Vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 22, versículo 34 delante, el gran mandamiento, vamos a leer la Palabra de Dios, abrazo Biblia Usted que se va a bautizar, ya vamos a poner una fecha cualquier día, amén Aunque se bauticen 10, pero algo es algo Aleluya, abrazo Santa Biblia Ayer hubo bautizo en Tumbes, se han bautizado 44 almazones, algo es algo, porque ahí está comenzando recién la obra Se han bautizado 18 vecinos del Ecuador, bienvenidos los ecuatorianos al Perú y también a la iglesia pendejo hasta la cosecha Y han llegado cantidades de ecuatorianos enfermos y se han regresado sanos y curados Uno de ellos se enferma en su radia que no podía caminar nada Y el médico le había dicho que tenía que operarle, la operación costaba algo de 8 mil dólares Alguien le dijo, ande a la iglesia pendejo hasta la cosecha Este domingo va a haber campaña ahí y se fue y salió sano y curado Y se ahorró 8 mil dólares Y no le cortaron la rodilla ni la pierna, sino con el poder de Dios Y no solamente él se sanó, sino muchísimos ecuatorianos porque llegaron cantidades de Ecuador Ecuador está gustando de la iglesia pendejo hasta la cosecha Y ahí estamos cerquita Y son bienvenidos todos los ecuatorianos a buscar a Dios, amén Aleluya Vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 22, versículo 14 delante Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces los fariseos oyendo que los había hecho callar Y los aduceos se juntaron a una, aleluya Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle Usted no le pregunte a Dios por tentarle ya No aprenda la doctrina de los fariseos Aleluya, esa es mi hipocresía Y uno de los intérpretes de la ley, le preguntó por tentarle Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le hace esa pregunta Al dador de la ley, le hace esa pregunta Hay que ser bien burro para preguntar ese Está conversando con el mismo Dios, con el mismo autor de la ley Aleluya Y al autor de la ley le pregunta ¿Cuál es el primer mandamiento en la ley? El Señor le dijo, en versículo 37 Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primer y grande mandamiento Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos dependen toda la ley Y de los profetas, amén Oremos, levante la mano para Dios Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Pichu Santo por tu palabra Ayúdanos Señor A entender y comprender sabiduría de lo alto A través de tu Espíritu Santo Enseñanos Señor A conocerte, a guardar tus mandamientos Mi Dios, en el nombre de Jesús Aleluya Y reprendo demonios A espíritus malignos A espíritus que luchan contra los cristianos Te reprendo en el nombre de Jesús Sal demonios, sal demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Y amén Tomen asiento Gloria Señor Aleluya Los hijos de Sion Se gozan en su rey Se gozan en Rude Cantando Companderos y danzas Cantan alabanza Cantan alabanzas al rey Se gozan en su rey Iglesia Pente ¿Te gusta la cosecha? Los hijos de Sion Cantan alabanza Cantan alabanzas al rey Aleluya Aleluya Amén Aleluya Aleluya Amén Amén Los hijos de Sion Se gozan en su rey Amén ¿Quién es este rey? Se llama Jesucristo Rey de reyes Y Señor de señores Ahora lo vemos por la fe Pero después lo veremos Cara a cara Ya no vamos a necesitar fe Porque lo vamos a ver Ahorita necesitamos tener fe Y Él está aquí con nosotros Perdonando Sanando Y liberando Aleluya Porque es la promesa del Señor Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Quién vive? Y como el fin del mundo Todavía no Que está próximo Sí Y cantamos los hijos de Sion Porque nosotros Somos esos hijos de Sion Si es que nos salvamos Después de los siete años Que la iglesia va a ser arrebatada Como está escrito En la palabra de Dios Vamos a volver Con el Señor Jesucristo De las bordas del Cordero ¿A dónde? A Sion ¿A qué? A reinar Durante mil años Porque Dios va A restaurar A Israel ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Naciones gentiles Ya no hay Porque vino un terremoto Y acabó con todo Ahora todavía está La gracia para las naciones gentiles Una vez que Jesucristo Arrebate su iglesia Se acabó la gracia de Dios Se acabó el perdón Se acabó la oportunidad Que Dios está dando Tanto a Israel Como a naciones gentiles ¿Lora el Señor? Aleluya Ahora estamos en el tiempo De los gentiles Pero este tiempo Está terminando Está terminando Aceleradamente La maldad está Multiplicada En toda la tierra ¿Quién vive? La gente Ya no tiene temor a Dios Habla de Dios Solamente por conveniencia O para ocultar Sus pecados Así es así Aleluya Entonces Estamos en tiempos finales En tiempos finales ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aquí la palabra de Dios Dice el gran mandamiento Gloria al Señor Dice entonces Los fariseos Aleluya ¿Quién eran los fariseos? Creyentes en Dios Que conocían la ley Pero así como nosotros Que a veces Leemos la Biblia Pero no la hacemos Ellos también irían igual Por eso cuide su salvación Ser hacedor De la palabra de Dios Y no tan solamente oídor Si usted Lee la Biblia Se la aprende en memoria Pero no la hace ¿De qué le vale? De nada De nada Aleluya El que quiere ser salvo Debe de leer Y hacer lo que la Biblia dice Hacer ser hacedor De la palabra de Dios Santiago dice Ser hacedor De la palabra de Dios Y no tan solamente Oídores El Señor Jesús dice Algunos Oyendo no oyen Y viendo no ven Para que se conviertan A mí Y se salven Aleluya Claro Escucha Lee la Biblia De repente Ve maravillas Milagros Pero no procura Su salvación Piensa que ya Como se sanó Ya tan seguro Con Dios Al contrario Esa sanidad Te va a condenar Más Si es que usted No se arrepintió Para hacer lo que dice La Biblia ¿Quién vive? El Señor Jesús Aleluya Entonces Hay que conocer A Dios Y guardar Y guardar Su mando Amén ¿Qué dice? Entonces Los fariseos Oyendo que Había hecho Callar A los saduceos Se juntaron A una Se juntaron A una ¿Para qué? Se juntaron A una Para Tentar al Señor Para ponerse de acuerdo Y tentarlo Al Señor Eso a mí Me reúne Se reúne Y me tienta Me fui a Panamá Y me comenzaron A tentar Aleluya Eso Siempre El diablo Siempre va a utilizar Eso Para querer Avergonzar Al hombre De Dios Pero uno No le hace Cásope Uno sabe Quién es La presencia De Dios Aleluya Uno confía En la palabra De Dios Tenemos promesa De Dios Caerán a tu lado Mil Diez mil A tu diosa Pero a ti Nada te va a llegar Por cuanto Has confiado En Dios Yo no tengo Miedo de nada Porque Cuando Dios Quiera Me voy a morir Mientras tanto El diablo Quiere matarme Y yo no tengo Temor El diablo Me puede quitar La vida Cuando Dios Le permita Que me ven Aleluya Si no Ya no estuviera Por acá Ni usted También Te hubiera Acá Reunido Que me ven Dice Dice Y uno De ellos Intérprete De la ley Preguntó Por tentarle Aleluya Intérprete De la ley Quiere decir Que era uno Que sabía Más De los demás Judíos Y enseñaba La ley Y le interpretaba Y a la palabra De Dios No se le da Interpretación Ya La Biblia No es De interpretación Privada Hay tantas Sectas Tantas Terminaciones Que hablan De Dios Pero están Lejos de Dios Porque le han dado Interpretación A la Biblia Así es Así Y a la Biblia No se le da Interpretación ¿Quién vive? Uno Y se intérprete De la ley Preguntó Por tentarle Diciendo Maestro ¿Cuál es el Gran mandamiento De la ley? Aleluya Y Jesús Sabía que Le estaban Tentando Acá Bueno Le respondió Pero en otro Pasaje Le dijo Oye Hipócrita ¿Por qué Me tientas? ¿Ha leído o no? A la hipócrita ¿Qué dice La hipócrita? Aleluya ¿Quién vive? Al hipócrita Hay que decirle Hipócrita Hoy día Vino Una persona Decir Que un Uno que no es Creyente Estaba acusando A un Diácono De la iglesia Y lo acusa Sin pruebas Claro Cuando me acusan A mí A usted También Dele Gracias a Dios Porque el Señor Dice Bienaventurado Aquel Gloria Señor Que hablan Mal de él Mintiendo ¿Ya? Entonces a mí Me hablan mal Sea verdad O sea mentira De alguien Que es De la iglesia Yo le tengo Que responder La palabra A Dios Y que le respondería A usted Cuando alguien Le hagan mal De la iglesia Y usted No tiene Pruebas Que es así Para que tenga Pruebas La vida Dice Dos o tres Testigos Que hayan Visto Lo demás Es hipocresía Aleluya Jesús Dice Su palabra No juzes Para que no seas Juzgado No condenes Para que no seas Condenado Aleluya Con la misma Vara que mides Con esa Vas a ser Medido Y si un Incrédulo Acusa A un cristiano Aleluya La respuesta Es hipócrita Primero Sácate La viga De tus ojos Porque es un impío El que está acusando Entonces Se le contesta La palabra ¿Tú quién es Para que acuses A uno de mi iglesia Si tú eres Uno que tienes Una viga De repente Es así Pero tú no tienes Que acusar Porque tú tienes Una viga En tus ojos Estás yéndote Tú al infierno Y la palabra De Dios Dice Primero Sácate La viga De tus ojos Para que puedas Sacar la paja Del ojo Ajendo ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Entonces Por eso Señor Jesucristo Dice Bienaventurado Cuando por mi causa Os vituperen Y degan toda clase De mal Mintiendo Gozados Y alegraos Porque vuestro galardón Está arriba En los cielos De Jesucristo También hablaron mal ¿O no? Hablaban mal Aquí le están tentando Aquí le están tentando Que me vean A su nombre Uno de ellos Intrépides de la ley Preguntó Por tentarle Diciendo Maestro ¿Cuál es el gran Vandamiento En la ley? Aleluya Y que dijo Jesús Amarás a Señor Tu Dios Señor Jesús Era bien paciencioso Usted también Sea paciencioso Tenga paciencia Con vuestra paciencia Ganaréis vuestras Almas Jesús Sabía que le estaban Tentando Pero le contestó Y esa palabra Que le contestó Un día Le va a juzgar Usted hable también Palabra de Dios No hable cualquier Cosa Hable lo que está escrito En la palabra de Dios El que es de Dios Palabra de Dios Oye Y palabra de Dios Habla Que me vean Amarás a Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Siempre pensando en Dios Él no caminaba con Dios Pensando en Dios Y amaba a Dios De todo corazón En toda tu mente Y no conoció muerte Sino que el Señor Lo arrebató Aleluya El primer arrebatado Para vida eterna Que me vean Este es el primer Y grande mandamiento Dice el Señor Primer y grande Mandamiento Y el Señor dice Si me amáis Guarda mis mandamientos Hay mandamientos De Dios Que uno debe De guardarlos Toda la Biblia Por si acaso No es mandamiento De Dios Aquí está escrito Lo que aconteció Lo que pasó Y aquí también Están escritos Los mandamientos De Dios Una cosa Son mandamientos De Dios Otra cosa Es lo que pasó Con los profetas Con lo que pasó Con los apóstolos Con lo que pasó Con muchos cristianos Aleluya Ya entonces No es que todo Lo que está En la Biblia Es mandamiento De Dios No Por eso dice Es curiña Las profecías Retén lo bueno Y desecha Lo malo Ahora Señor Si ustedes Siguen leyendo Dice En el 41 Y estando juntos Los fariseos Y los Jesús Les preguntó Ya Que les preguntó Diciendo Que pensáis Del Cristo De quien es hijo Le dijeron De David Es el mandamiento De Dios No Por eso no Son mandamientos De Dios Aquí le pongo Un ejemplo Que está escrito Pero no todo Es el mandamiento De Dios Una cosa Es lo que Dios Dice Que hagamos Que son mandamientos Por ejemplo Este libro De la ley Que yo te mando Hoy Estarán en tu boca De día y de noche Para que hagas Y medites Conforme a lo que está Escrito Y entonces Harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá bien Es el mandamiento De Dios Mira que te mando Que te esfuerces Y si seas valiente No temas Ni desmayes Porque yo estoy contigo Donde quieras Que te vayas Es el mandamiento De Dios Pero decir Que Jesús Es hijo de David No es mandamiento De Dios Sino que alguien Le dio Interpretación A la Biblia Ahí habían Interpretes Les habían dado Interpretación Que Jesús Era hijo de David Pues si que Jesús Y estando juntos Los fariseos Jesús Les preguntó A quien A los fariseos Que conocían la ley Que me ven Que pensáis Del Cristo De quien es Hijo Le dijeron De David Aleluya Hay que ser burro Para eso Como va a ser Hijo de David Si David Había existido Hace 800 años Antes de Jesucristo Y David Le había dicho Señor A Jesucristo Porque ella Sabía Por el Espíritu Santo Que iba a venir El Señor Y ese es Jesucristo Dios con nosotros Que me ven David David no es Dios con nosotros David es un hombre De Dios Que agradó a Dios Y Dios lo puso Por rey Aleluya Pero él no era Dios Aleluya Que me ven Le dijeron Los fariseos Los hipócritas Lo que le preguntaron Lo que lo tentaron De David Aleluya Él les dijo Pues como David En el Espíritu Y le llama Señor Diciendo Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi diesta Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado De tus pies Pues si David Se llama Señor Me llama Pues Si David Le llama Señor Como es su hijo Claro Un padre No llama Señor A su hijo O si lo llama Señor A su hijo Hay que estar Loco Que me ven El hijo Puede llamar El Señor A su padre Pero no El padre Al hijo Que me ven Aleluya Se da cuenta Los burros Que eran ellos Eran burros Aleluya Y que conocían La ley Usted se convirtió En Cristo Tiene la vida Usted sepa Lo que debe de hacer Y lo que no debe de hacer Y yo siempre Le digo De eso Aquí hay Personas Que pecan Y no Ni siquiera Saben pecar Ni siquiera Saben pecar En vez de pecar Pecan peor Y escandalizan El evangelio Por debilidad Puede alguien pecar Porque la vida Dice que no hay nadie Que no peque Eso dice la vida Y eso es así Porque es Mandamiento de Dios Que me ven Ya pero no sabe Pecar Peca Y por tapar Ese pecado Comete otro pecado Así de sencillo Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Otro no peca Pero Cubre el pecado De otro Sobre todo Los dirigentes En San Mangá Hay una revelación De los dirigentes Tengan cuidado De los dirigentes Ya se murió No hay San Mangá Y ya Dios Día una muestra Y el sueño Es que Muchos dirigentes El Señor Se los va A recoger A recoger Y se van a morir ¿Por qué? Porque los miembros Ponen la mirada En los dirigentes Y no en Dios Pues yo siempre aquí Le digo Usted no ponga La mirada En el pastor Yo no quiero Morirme todavía ¿Ya? Ponga la mirada En Jesucristo Converse con Jesucristo Pregúntele A Jesucristo Él es su Señor Yo soy el pastor Pero no soy No soy Dios Que me ¿Ya? Yo cualquier día Voy a morir ¿Y qué va a hacer usted Si ha puesto su mirada Su confianza En el pastor? Usted no ponga Su confianza En ningún hombre La Biblia dice Maldito el hombre Que se confía En el hombre En eso estoy Yo incluido también ¿O cree que yo soy Otro hombre especial? No Que sí Que Dios Me ha dado Una sabiduría especial Sí Pero yo no soy Dios Y usted cuando Quiera algún problema Que yo no lo puede resolver Órele a Dios Se enfermó Yo no lo puedo resolver Porque usted se enfermó Por alguna cosa Usted es el que tiene Que ponerse a cuenta Con Dios Y conversar con Dios Y decirle Señor Si tú quieres Sáname Así es sencillo Tampoco no le podemos Obligar Que me vean Y estoy enfermo Estoy enfermo Por este motivo Así se acabó Ayer en Cutero Había un problema No problema Sino un accidente Ha llegado Con una camioneta Unos hermanos A pasar cena Pasaron cena Y se fueron Al ese La camioneta Se estrella Creo que En un cerro Algo así Y varios hermanos De los que Habían pasado cena Heridos Entonces Al enterarse Los familiares Sin creer Los dijeron Vamos a llevarlo Al hospital Ya Pero los hermanos Uno de ellos Dijo no Llévenos a la iglesia Llévenos a la iglesia A uno se lo llevaron Al hospital A los miembros Que habían pasado cena No quisieron Y se fueron Con huesos rotos Uno dice Estaba con la mano Así porque le colgaban Roto el hueso Y lo llevaron Y se pusieron A orar allí El hombre de Dios Les oró Y quedaron sanos Y curados Se da cuenta Ese Dios que tenemos Pero para eso Hay que confiar en Dios Y eso Ese accidente No es por gusto Ese accidente Es porque Han pasado cena Indolentemente No han mirado bien Sus caminos Creo que Habían estado En En pleitos Entre ellos Y pasan cena Y por eso Les contació Posiblemente Pero los que Lo llevaron A la iglesia Creo que fueron Tres Y los tres Estaban Unos con las costillas Rotas Y el otro Estaba con la mano Que la mano Pues suelta Así Que Que no la podía Osear Estaba el hueso Roto Que me Y los tres Salieron sanos Y curados Y había otro Había otro Que lo llevó Al hospital Ese no se sabe Si está sano Y curado Entonces Han dicho Me voy Al hospital Y voy Porque Los que lo llevaron Sabían que estaban Pues enfermos Y que lo llevó La familia Incrédula Pues el cristiano Allí tiene que Conocer a su Dios Tú me llevas A la iglesia De la cosecha Porque allí Dios me va a sanar Y Dios le sanó Que me vean Si dijese Una palabra Y no dudas En tu corazón Lo que digas Lo que dices Será Hecho Ese es el que Conocer a Dios Los otros Se le llevaron Al hospital Sus familias Posiblemente Hasta ahora Le estarán operando Que será Pero los otros No Y los otros Tan sanos Sanos Y sanos Y creo que Ahorita no vamos Al hospital Y le vamos A mostrar Que Dios Ya no sanó Porque la familia Sabía que estaban Enfermos Que me vean La familia Incrédula Y a su nombre Entonces acá Tenemos un ejemplo De como Está escrito acá Y si usted No medita Va a pensar Que Jesús Es hijo de David Pues la vida Se medita Se medita Ya Se lee Y se vuelve A leer Y se vuelve A leer Este libro De la ley Que yo te mando Hoy Estarán De día Y de noche En tu boca Para que medites Dice Y hagas Conforme Lo que está Escrito Y entonces Harás Propear Tu camino Y todo Te saldrá bien Entonces La vida Está escrito Que Jesús Es hijo de David Pero yo no Creo que es Hijo de David Porque aquí El mismo Señor Jesucristo Que es mi Señor El que nadie Le puede enseñar Que sabe todas las cosas Dice que él No es hijo de David Solamente que enseñaban Así los Los intérpretes De la ley Quien vive Ahora vamos a ver Un mandamiento Del Señor Aleluya Hay cosas Que son Mandamientos Y hay cosas Que son Este Cosas que Que hicieron Los hombres Y eran Hombres de Dios Por ese caso Y a su nombre Dice Vamos a Primeramente Jeremías 3 15 Esto es lo que Ha hecho el Señor Aleluya Esta promesa Se cumple Cuando viene El Señor Jesucristo Es el primer Pastor Que vino De parte De Dios Lleno De sabiduría Aleluya Ya encontraron Jeremías Capítulo 3 Versículo 15 Y anótelo Dice la palabra Dios Y os daré Pastores Según mi corazón Que os apacienten Conciencia Y con Inteligencia Que me Que me Pero antes Le dice Convertíos Hijos rebeldes A quien A Israel Estaban en rebeldía Usted tenga Cuidado No vaya a ser Que usted También Está acá Con su vida Pues es un hijo Rebelde Aleluya Hay que tener Cuidado El diablo Es diablo Muchas veces El pueblo De Dios Se vuelve rebelde Porque el diablo Lo engaña Pero como Dios Es amor Él nos Perdona Y ha mandado A un salvador Que muera Por nuestros pecados Aleluya Que me Ven En el 14 Le dice a Israel Convertíos Hijos rebeldes Ahora ya no le dice Solamente a Israel Porque la salvación Está en todo el mundo A todo el mundo Le dice Convertíos Hijos rebeldes Porque todos somos Hijo de Dios Yo dijo Hizo a un hombre Ya Para que sea su hijo Su creación Y le hizo A la imagen De Dios Y le dio Un mandamiento Aleluya Para que lo guarden Y la serpiente Con su astucia Le engañó No a Adán Sino a Eva Y quien es Eva La costilla de Adán Para que vean La astucia Del diálogo El mandamiento Se lo dio A Adán Pero lógico Después de hacer La costilla Ya Por supuesto Adán ya le ha dicho A su costilla A Eva De todo árbol Del huerto Puedes comer Pero la ciencia De ver en el mal No comeréis Y la serpiente Metida Y Satanás Metía en la serpiente Le habló Así que Jehová Ha dicho así Y Eva Le contesta mal ¿Cómo le contesta? Jehová Ha dicho Que del fruto Si Jehová No dijo fruto O si dijo fruto Puede ser que la vida Que le diga Tal como está Sin aumentarla Ni Quitarla Le aumenta Le quita El diablo Te ganó La batalla Ahí está el problema Y usted no conoce A Dios Lo que dice Dios Eso es Y no se le agrega Ni le quita La palabra Dios no se le agrega Ni se le quita Y ahí Fue la primera persona Que agregó A la palabra De Dios Y por eso Que Satanás Se aprovechó Usted dice La palabra De Dios Tal como está Escrita El diablo No va a hacer Nada 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 Porque la palabra Lo va a quemar Porque estas palabras Juego consumidor Cuando usted La habla Tal como está Escrito Por eso le dije Si algún Increro Le acusa A un A un hermano Usted Hable de la palabra La palabra De Dios Dice Hipócrita Primero Sácate La viga De tus ojos Para que pueda Sacar la paja De los ojajenos Usted está hablando La palabra De Dios Y esa palabra De Dios Lo va a quebrantar A esa persona Hasta puede salir El diablo Gritando ¿Quién me ve? Porque ese que Está hablando De un hermano De la iglesia De la cosecha Es el diablo Es el diablo Aleluya Y Otra cosa Que usted puede Defenderse Por ejemplo Aquí hay una Miembra Que dice Pastor Uno de Laguna No sé qué Él le ha mandado Un mensaje A mi suera Y con mi suera Casi no sabe Leer Ve los mensajes Me lo dio Para que lo vea Y le está saludando ¿Ya? Entonces La hermana Le contesta Se pone a conversar Allí A través Del whatsapp Y yo le llamé La atención Pero usted ¿Por qué Tiene que conversar Cuando usted La conoce A la persona? No Entonces ¿Por qué Usted tiene Que estarle Conversando Una persona A una persona Normal Y ya Le había dicho Que era miembro De la iglesia Que se había Bautizado Últimamente Pero No se ha Bautizado Pues verdaderamente Arrepentido Se ha bautizado Por bautizarse A la iglesia Usted que se bautizó Arrepiéntase De todo corazón El que se ha Arrepentido No tiene que estar Mandando mensajes A personas Que no conocen Y si usted Miembro Miembra De esta iglesia Usted No sabe Quien es Dígale Yo voy a hablar Esto con el pastor Y se acabó Ahí lo mata Basta Que le diga Voy a hablar Con el pastor Ya no va a insistir Más De repente Va a decir No le digas Usted tiene que hablar Ahora señor Porque Esa palabra El diablo Lo quema Pues Dios ha puesto Pastores Con sabiduría Conciencia Para que pastoree La iglesia Que me ve Y Dios Lo respalda Al pastor Entonces Usted le habla Al diablo Voy a hablar Con el pastor Y el pastor Lo ha puesto Dios El diablo Le teme Al pastor Así de sencillo Así de sencillo Usted no le habla Del pastor Usted es una oveja De desobediencia Que está jugando Con el lobo Y el lobo Te puede tragar Y te puede llevar Al infierno Que me ve Yo siempre digo Cuando Cuando te digan No le digas Al pastor Usted dígalo Porque ese es el diablo Que te dicen No le digas Al pastor Porque sabe Que Dios ha puesto El pastor Para que defienda Las ovejas El diablo Tiene miedo Al pastor Ya Porque es Dios el que ha puesto Al pastor Que me ve El primer pastor Que Dios puso Para Israel Para el nuevo pacto Se llama Jesucristo Y el es el pastor De los pastores Ya su nombre Dice aquí Y os daré pastores Es una Este Como se llama Promesa Y es para el futuro No dice Os doy O no dice Os doy Porque si había pastores En esos tiempos Pero eran pastores Como perros mudos Así es No 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 pastoreamos Venía el lobo Y se comía las ovejas Que me ven Pues eso Le dice Perros mudos Más aman El comer Y el beber Entonces Viendo eso Dios prepara Un pastor Ya Y es El hijo de Dios Y aquí dice Y os daré Pastores Hablando En futuro Y plural El primer pastor Que Dios Se llama Jesucristo Y el pastor De Jesucristo Debe de andar Como Jesucristo Andaba Y usted también No solamente El pastor Sino que el pastor Debe de dar Ejemplo De andar Como Jesucristo Andaba Pablo dijo Ser imitado De mi Como yo de Cristo Porque él es el pastor De los pastores Y a él Hay que imitarle Que me ven Pablo no fue pastor Porque no tenía Esposa Porque no tiene esposa Porque tenía Don de continencia Dice Yo daré pastores Según mi corazón Corazón de quien De Dios Según mi Corazón Que me ven Que os apacienten Con ciencia Y con inteligencia Y con inteligencia Y este pastor Tiene cuidado Porque eso también Es otro mandamiento Provejo Es habla Su Biblia Capítulo Aleluya 27 Versículo 23 Ahora su Biblia Gloria al Señor La palabra de Dios No está escrita Por gusto Por si acaso Hay que vivir La palabra de Dios Yo como pastor Tengo que hacer esto Que dice acá Porque es un mandamiento De Dios Es un mandamiento De Dios Esos son los mandamientos A los que me ven Busca Busca ahí Y anótelo Y sepa Conozca a Dios Usted Conozca a Dios Algunos no conocen A Dios Oye Algunos son predicadores Y no conocen La Biblia Aleluya Aquí a mí ven O si es predicador Tiene que leer La Biblia Conocer Y predicarla Entonces Predicador Incluso Dirige Una iglesia Pero no sabe Ni a dónde Está parado Aleluya Aquí a mí ven Eso es lo que La Biblia dice Algunos no conocen A Dios Para vergüenza Vuestra Pero tiene que Conocer A Dios Primeramente Ya A conocer A Dios Y después Conocerlo Al diablo Como trabaja Aleluya Que me ven Ya encontraron Proverbios 27 Versículo 23 Dice así Se diligente En conocer Diligente En conocer El estado De tus ovejas Y mira Con cuidado Por tus Rebaños A quien le dicen A los pastores Que Dios Ha puesto Conciencia Y sabiduría Claro Esto también Para los Antiguos Pero ellos No lo hicieron Pero yo Si trato De hacerlo Por eso Yo trato De ver El estado De las ovejas Que ovejas Están mal Y trato De que Que entre Le di No quiere Ya Andate Nomás Y por qué Le digo Andate Nomás Porque aquí Me dicen Que haga eso O no dicen Que me Uno tiene Que estar Viendo El estado De sus Ovejas El diálogo Se mete En alguna Cosa Hay que Hablar Hay que Ladrar Por ejemplo En la mañana Hablé De que Por ahí Encontra Un niño Mirando Acostado De barriga Por debajo De los baños De mujeres Y la hermana Que lo hizo Tocó la puerta Si estaba Ocupado Pensaba Que era su hijo De la persona Que estaba ahí Pero el niño Garro se levantó Cuando lo vio A la hermana Y se salió Y después Lo ve sentado Al lado De los varones Aleluya ¿Y qué Introduce Eso? El diálogo ¿Para qué? Para pervertir La iglesia Para eso Nosotros Tenemos que ser Inteligentes Mirar Yo le digo Los hermanos Miren Caminen Por acá Por allá Que todo Está en orden Si es que Quiere ser salvo No quiere ser salvo Si yo un día Te voy a preguntar ¿Qué hiciste En mi iglesia? ¿Qué hiciste? Pastor Me puse Mi terno Mi corbata Y escucha El pastor Pero nada más ¿Quién me ve? Aleluya El diablo El diablo trabaja Pues el diablo Trabaja Por eso El cristiano Tiene que saber El que quiere ser salvo Tiene que saber Yo quiero agradar a Dios Me doy una vuelta Por ahí Camino No miro Miro que todo Todo está en orden Tampoco nada Con malicia Porque yo hablo Esto después Y por ahí Comienzan Y comienzan A ponerse Con malicia No Usted sea sano ¿Quién vive? Aleluya La vez pasado Le hace Que los colaboradores O diácono Después se aparece Un diácono Y se pone A ese lado De una hermana Por ahí Aleluya Y la hermana Se quejó Lógico Pero Una cosa Es que esté viendo Las cosas Y otra cosa Que ya venga Con malicia Para hacer delante La hermana Y ya la hermana La estaba Molestando Cuando llegaba Ya Juan Fane Ahí estaba El diácono Y se paraba Cuando la veía A la joven Se ponía en medio Para que pase Por su lado Y la joven No quería pasar Porque ella Lo había visto Que Estaba molestándole Que me vean Claro No le decía nada Pero se paraba A su lado La joven Con la verdad Estaba lavando Llegaba el diácono Conmover Y se paraba A su lado A la bar Y dejó De ser diácono Porque Ese diácono Ya no permaneció El diácono Va a ser probado Y si Si pasa la prueba Va a ser diácono El diácono Le puso prueba Para que tiende A una joven Y la comienza a tentar No superó la prueba Y no puede seguir Siendo diácono Ahora es miembro Si Después No se le Suspendió Porque no había Nada Que O sea Pero que La joven Se quejó Si Delante Él dijo Esto 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 El diácono El diácono No dijo Nada Usted Se paró En la puerta Al día Si Pastor Usted Se paró Allí Al pasadizo Si Pastor Ya No lo discipliné Porque A donde Está el pecado Ahí No hay pecado Ya Ahí no hay pecado Pero si Como diácono No puede hacer eso Como diácono No puede hacer eso Tiene que ser un diácono Santo Un diácono De buen testimonio Que cuide su salvación Que hablen mal Del diácono Del pastor Que sea mintiendo No hay problema El problema Está cuando no es mintiendo Esa joven No lo acusó Al diácono Mintiendo Sino que Si Se le había parado A su lado Y si Cuando llegaba Se le ponía En la puerta En medio Ahí en Juan Juan ¿Quién vive? Aleluya Ahora el miembro Piano de diácono Ahora el señor Que me ven Mira el estado De tus ovejas Es lo que yo digo Mirar el estado De las Ovejas Y mira Con cuidado Por tus rebaños Oveja Remayo Y rebaño Es lo mismo Es un Son palabras Sinónimas Yo no he estudiado Pero yo si sé Que cosas son palabras Sinónimas Usted sabe Bueno Si Aquí hay unos Que hay una universidad Y no saben Que cosas son Palabras Sinónimas Aleluya Aquí hay algunos Que han estudiado Para abogados Y no saben Eso era un caso De abogado No saben Yo tengo que Enseñarle Y yo no he estudiado Jesús tampoco estudió Y yo Imito a Jesús Que me Por su fruto Se conoce El árbol Yo no he ido A ningún colegio Y no me avergüenzo Y gracias a Dios Por no haber Ha ido a ningún colegio He ido hasta Transición Había en esos tiempos Después Primero Hasta ese Hasta he estudiado Es dos años Nomás Pero yo Normal Tranquilo ¿Quién vive? Aleluya Y sin embargo Sé El baldor Trigometría ¿Quién me enseña a Dios? Usted sabe Trigometría No Álgebra A ver ¿Qué cosa es Álgebra? Levanta la mano Que sabe ¿Qué cosa es? ¿Ah? Oye Levantó la mano ¿Qué cosa es? Grita Matemáticas ¿Ah? El álgebra Es el autor De un libro De matemáticas El que escribe Trigometría Y esa es matemática De superior ¿Qué me ven? Antes había libros Edad contemporánea ¿Quién sabe Qué cosa es Un libro Edad contemporánea? ¿Qué cosa estudia En ese libro Edad contemporánea? ¿Alguien sabe? Levanta la mano Y aquí hay varios Profesionales Pero no sabe Qué cosa es Edad contemporánea Historia Universal Aleluya Es edad contemporánea Hay un grado En el colegio De secundaria Que le piden Ese libro De edad contemporánea ¿Qué me ven? En esa edad contemporánea Le hablan De Nabucodonosor De los reyes De la historia Pues historia Universal ¿Qué me ven? Pero yo no he estudiado Y yo sé De los libros Yo no he estudiado Aleluya Sé escribir Lo necesario Nada más No tengo buena letra Pero Pero si sé escribir ¿Qué me ven? Acá hay unos que tienen Bonita letra Y a veces cuentan Señor Con una letra Que yo la leo Correctamente Gloria Gloria al Señor ¿Qué me ven? Gloria al Señor Bueno Con buena letra Con mala letra Hay que guardarla Para Dios Amén Gloria al Señor Entonces vamos ahora Aquí Vamos ¿Por qué es que Yo hablo de esta persona Que no va a ser miembro Para que usted cuide Su salvación Aleluya Y no se junte con Él Porque la vida Dice No te juntes con Él Aleluya En Hebreos Capítulo Aleluya Diez Versículo Gloria al Señor ¿Qué me ven? Versículo ¿Qué? Gloria al Señor Aleluya Capítulo 10 A ver Vamos a ver Ah ¿Qué capítulo es? Gloria al Señor ¿Ya su nombre? Gloria al Señor Espérate Espérate ¿Dónde está esto? El libro de Hebreos Donde habla El que peca El que peca Liberadamente Ya se me fue Ah Uno nomable ¿Cuál? Hebreos Capítulo 10 Versículo 26 Si aquí está Yo me acordaba Que era Hebreo Pero Pero el diablo Pues Aleluya El diablo El diablo Te desvía Por si acaso Si supiera Cómo lucha El diablo Conmigo Aleluya Que me ven Pero Pero yo trato De esforzarme Gloria al Señor ¿Ya encontraron? Dice Advertencia Al que peca Deliberadamente Así como está Su subtítulo Y esa advertencia No es porque Quiere asustarlo A usted No Es para que usted Leyendo Se analice Cómo está Y cuide Su salvación Porque usted Está yendo A la vida Eterna Y no va a hacer Que por ella A la vida Eterna Se vaya A la condenación Eterna Porque no hizo Lo que la vida Dice Aquí dice Porque si Pecamos Deliberadamente Después de haber Recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Sacrificio Que O sea Ya no va a venir Jesucristo A morir Por los pecados Porque ella Vino Murió Y resucitó Y ha dejado La salvación Para todo El que quiera Ser salvo Que cree En él Y se bautice Y el que está Bautizado Pasa a cena Y espera A la venida Del Señor Que me ven Ya sea que morimos O estamos vivos Pero Estamos esperando A venir Si morimos Morimos En la gracia de Dios Y nos vamos A la vida eterna Y si viene El Señor Nos arrebata Y como estamos Calientes Nos salvamos En el arrebatamiento Hay que tener cuidado Porque ahí Iba a arrebatar Tibios Y calientes Al frío no Ahí el Señor Pone tres personas Un frío Un tibio Y un caliente El caliente Y el El tibio Van a ser arrebatados Pero el tibio No entra a la vida eterna Se va a la condenación eterna Ese tibio Es el que tiene La palabra Dios Solamente en su boca Ya No es el templo De Dios En su corazón No está Dios Está el otro Pero al otro No le interesa Si usted le sirve A él No le interesa Que usted Hable de Dios Porque él También habla De Dios Que me ve Aleluya Usted supiera Lo que está Lo que pasa Ayer venía conversando Con un diácono Que me trajo De Chota Porque no tenía Chofer Le dije Por favor Manejame el carro De la iglesia Para regresarme Chiclayo Ya me dijo Pastor Vamos Y me trajo Pues veníamos conversando Ahí Aleluya Y me dice Pastor Le voy a contar algo Ahí no sé a dónde Por Caja Márquez Se bautizaron En una iglesia Que solamente Habíamos como Diez o veinte Se bautizaron Dieciocho Dieciocho Ochenta Ochenta Se bautizaron Ya Y por qué Se bautizaron Ochenta Ya Resulta Que hay una iglesia Que se llama Nazareno Y como por ahí La iglesia La cosa Estaba siendo Oculto Y entonces Veían Pues los milagros Sanidades Entonces Ellos Se habrán Comprado Algún Reglamento Que será O alguien Habrá ido Allí Pues a mirar Está bien No se le impide A nadie Que llegue Que aprenda Las cosas buenas Y ya Pero si ya Depende de Dios Dios sabe Con qué Intenciones Van Entonces Aprenden Todo Lo que se hace Acá Pareció Que aprendieron Todo Ya Porque si hubieran Aprendido Todo La iglesia Seguiría Ya Entonces Ese grupo De ese Nazareno Hicieron Igualito Que nosotros Estamos Haciendo Primero Con la Biblia Dijeron Bueno La mujer No debe vestir Ropa de hombre Y la iglesia La cosecha Por eso Las miembras Se visten Con ropa De mujer Implantaron Allí Se pusieron De acuerdo Con el pastor Ya vamos A hacer así Queremos Que aquí También Hay a milagros Y después En la iglesia La cosecha Ayunan Los miércoles Viernes Y domingos Y nosotros También vamos A ayunar así Aleluya O sea Lo copiaron Igualito Y gracias a Dios Por eso Y comienzan A predicar Y los demonios Comienzan A A manifestarse Oración Comienza Tal como Nosotros Predicamos Ya Ahora Señor El problema Está Que no sé Qué pasaría Después Estuvieron Un mes Y qué Maravilla Milagros Sanidades O sea Hacían Igualito Que nosotros Y eso Está bien Aleluya Pero hay que Permanecer Hasta el fin Esta iglesia Va a cumplir 32 años Y cada vez Sigue Mejor Sigue Para adelante No para atrás Y por Y qué pasó Ahí Si se sanaban Los enfermos Y los demonios Gritaban Alguien Por ahí Pecó Otro Pecó Por ahí Otro Pecó Por ahí Ya se Contaminaron Eran bastantes Entonces Después Los demonios Seguen Manifestándose Y luego Al final Del mes Se manifestaban Los demonios Y no pudieron Libertar Cayeron Por tierra Se quedaron Allí Por tierra No se levantaban Ahora señor Entonces Como por ahí Vivía El que Pereíca Ahí en ese lugar Se fueron A buscar Al hermano De la iglesia Pendejo Está la cosecha Es un diácono Por favor Venga Que estamos Allí No sé Qué Cuántas horas Y no se levantan Aleluya Venga Para que Que Nos Les oren Y el hermano Se fue Y les oró ¿Quién vive? O sea Se agachó Y le reprendió El demonio Abrieron los ojos Se levantaron Ya Entonces Ya Eso Aconteció Y Los nazarenos No quisieron Ser más nazarenos Claro Aquí estamos Estaba siendo igual Y Dios Se manifestó Igual Pero El pecado Ya Entró O sea Eran cristianos Por Por unos días Nada más Por probar Pues que me ven Aleluya Aquí Usted No venga A ser cristiano Miembro De la iglesia Por probar Venga Usted Si quiere Arrepentirse Usted no se arrepiente Va a quedar Como miembro Y la iglesia Sigue adelante La iglesia Sigue adelante Pero si viene Si peca alguien Y como ellos Están acostumbrados A perdonar El pecado O sea Dejarlo ahí Como miembro Ahí la iglesia Se mancha Al mancharse La iglesia Ya Dios Ya no está Ya Así de sencillo Que me ven Ya Dios Ya no está Entonces Como reprenden Demonios Y están Ahí uno Caen por tierra Caen por tierra Pero pues ya no Se levantaron Ya no se levantaron Fuera demonios Nada Fuera demonios Nada Fuera demonios Nada Pasaron varias horas Se fueron A un diácono De la iglesia La cosecha Por favor Venga Para que nos Liberte a unas personas Y el El hermano Fue y lo libertó Fue rapidito Se Ahí se Se inclinó Sal demonios Abrió los ojos Al otro Sal demonios Se abrió los ojos Al otro Sal demonios Abrió los ojos Entonces De allí Dijeron Nos vamos A la iglesia Apende gotar a cosecha Y nos bautizamos Ahí Y eso han hecho Aleluya Por ahí Sabe que dicen No hay mal Que por bien No Yo le dije Al diácono Que me traía Oye Este no hubiera ido Los hubiera dejado Ahí Ya Esa es cuestión Mía Pero Dios sabe Lo que hace Yo puedo hablar Cualquier cosa Yo Si el diácono Me preguntaba A mi Para Si podía ir Y yo le digo Que no vaya Si ellos están Haciendo ahí Para qué Veterse en obra ajena Si pues Pastor Me dice Pero después Se fueron a la iglesia En la cosecha Y se inscribieron Para su bauticio Y ahora Todos son miembros De la iglesia Apende gotar a cosecha Todo ese grupo Dijo No Esta es la iglesia De Dios Y ahora son miembros Que a mí ven Por eso Por eso que dice Bautizaron como 80 Pues era buen grupo Es una iglesia Que tiene pues Años atrás Ya Y ahora son miembros No sé qué va a pasar Con la iglesia Que vive A su nombre En esta iglesia Pues es Dios El que está guiando A la iglesia Como dice Romanos Capítulo 8 Versículo 14 Ya Eso le dije A uno Que está dirigiendo No era por ella Pues no sabía Si había ido A una reunión Sin avisarle A su dirigente Nada Está mal Así Así a veces Entonces Ahí puede acontecer Lo mismo Porque Dios se comienza A apartar Esa persona Aquí es como Un ejército Siempre les hablo Somos soldados celestiales Que me ven Y en el ejército Hay un orden Que uno tiene Que sujetarse A ese orden Aleluya Entonces El hermano Se había ido A ¿Cómo se llama? A una Campaña De aniversario Gloria Señor ¿Y por qué se va? Porque De la otra iglesia Se va De la otra iglesia Se va Yo también me voy O sea Hace lo que los demás Hacen No haga eso Yo le he dicho Siempre No aprenda Sepa lo que usted Puede hacer Y lo que no puede hacer Después ya lo tomaron Como un costumbre Cualquier aniversario Pastor Ya no vas tú Ponte a predicar La palabra Si Dios te dice Que vayas Vas Pero si Dios No te dice El pastor Te dice Que no vayas No vayas Por costumbre Los que son Guiados por el Espíritu Santo Estos son hijos De ¿A dónde dice? 814 Todos los que son guiados Por el Espíritu De Dios Estos son hijos De De Dios Yo voy Si el Señor Me dice Si el Señor No me dice Yo no voy Yo pastore Esta iglesia Porque el Señor Me ha puesto acá Ya No es que todos los días Que yo salgo A un lugar El Señor Me dice No Él ya sabe Lo que tengo Que hacer yo Porque ovejas Son de aquí De Cajamarca De Lima Son las ovejas De mi rebaño Que el Señor Me ha puesto ¿Quién me ve? Mire el estado De tus ovejas Dice Si o no Se van a hacer Este aniversario Yo también me voy Se va por Como dicen Por ahí Por novelero Aleluya No haga eso Sea un cristiano Genuino Un cristiano Guiado por el Señor Todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Son estos hijos De El matrimonio También quiere casarse Órale al Señor Que Dios le muestre La persona Y como puede hacer Para casarse Que alguno viene acá Preguntarme Como puede hacer Para casarme Yo como te voy a decir Como puede hacer Para casarme Dios me dio No me dio El pastor El pastor Ni sabía nada Que me Después Cuando ya Ya estaba Por casarme Le dije El pastor El pastor No ha tenido Alguna revelación Conmigo Así caminando En un carro Conversando Se rió El pastor Jajajaja Me has hecho Joder A Sedequías Y a Que le preguntó A Jeremías No has tenido Revelación Conmigo Aleluya Y ese De que hacer A él Yo me sonreí Porque yo le pregunté Usted no tiene Una revelación Conmigo No No Hijo Ni si Ni no O sea Me has hecho Acordar Joder Anotarme Ayala Ya Porque Me quiero casar Pastor Ya tengo La novia Y Dios Me la ha revelado Ya Y ya faltaba Pocos días Una semana Para casarme Aquí me ven Pero nadie Lo sabía Ni el pastor Lo sabía El único Que sabía El de arriba Porque él Me dijo Que me case Y entonces Para que Le voy a estar Diciendo Pastor Tampoco yo Quería casarme Aleluya Pues que le pregunté Si había tenido Una revelación Ya Para ver si Concordaba Con tantas revelaciones Que habían Porque habían Revelaciones Como usted No se imagina Que me iba Ya entonces Ya le dije Que me iba a casar Pusimos un cartel Faltando dos días Allí Del matrimonio Y la El local Se llenó Totalmente Y a uno Tiene una revelación Que entraba Cantidad de gente Y que había Un carro Lujosísimo Delante de la iglesia Y que entraba Una luz Por un lado Y por el otro lado También una luz Y que los colaboradores Tenían una espada Arriba Y ambos lados Cruzaban la espada Cuando pasaba La luz Tremendo La revelación Aleluya Yo la escuchaba Y así fue La iglesia Se llenó Ese día Y había un carro Afuera Que le habían Prestado A mi esposa Un carro Lujoso Que ese carro No había En el Perú Aleluya Por ahí Habían conseguido Otro carro Ya viejito Normal Para Para un pobre Que se casa Ya Pero Dios No quería ser viejito Dios ya había enseñado Un carro Nuevecito Esa revelación Ya la tenían Uno la tuvo Un carro Nuevecito Estaba allí Y la gente Que pasaba Por ahí En los carros Miraba Decían Aquí se está Cazando un grande Un grandazo Aleluya ¿Quién te está Llendo ahí? El Espíritu Santo Te está mostrando Y así fue Así nos casamos La iglesia Se llenó Dos días Nomás que pusimos El cartel ¿Quién trajo La gente? Dios Y la revelación Que algunos Querían Entrar Con los Pies sucios Había un hombre Que no lo dejaba Entrar ¿Quién es Ese hombre? Dios Aleluya Y que el local Estaba todo Alfombrado De blanco Pero que cosa Maravilla Lo ahora señor Y así fue Ese carro Existió El carro Que habíamos Alquilado Un carro Viejito Se malogró Y no llegó Y como no llegó Estaba el carro La persona Que lo había Cedido Para que carguen Ollas No sé Qué más Para Para el matrimonio ¿Quién vive? Dios Es lo que hace Dios Los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos De Dios Ya su nombre Aleluya Para eso Uno tiene que no irse Por la vista Te vas por la vista Ya pues Te está guiando Tu carne No te está guiando Dios Aleluya No se va por la vista Se va por la fe Se espera En Dios Ya Aunque me muera Soltero Pero yo no me caso Y tampoco Yo no quería casarme ¿Qué me ven? Señor me dijo Ora Ya oré Me enseñó una visión Y ahí sí Hasta aquí nomás Señor Voy a orar Sigo cociendo Mis corbatas ¿Me puede ser Mis corbatas? Llegué al siguiente Y a la iglesia Hermano Córdoba Tenía un sueño Con usted Y yo sé Que este sueño Es de Dios Ya me comenzaron El otro igualito El otro igualito ¿Qué me ven? Aleluya Después yo hice Mi ayuno Toda como siempre Es cuando Y yo me confirmó Y aquí estamos Treinta y tres años De casados Y vivimos tranquilos En armonía Sirviéndole al Señor Es lo que Dios quiere Después Dios reveló Si todos los hermanos Solteros Se casaran Como ustedes Igualito Que ustedes harían Crecer una iglesia Igualito Porque es lo que Dios Quiere Ser guiados Por el Espíritu Santo De Dios No que me guíe Mis ojos Que me nada Que llamándole Por teléfono Usted está Por perder su alma Allí No esté Utilizando Teléfonos No esté Por allí Merodeando Por allí Anda una queja De un hermano Ya dicen De edad Molestando A una joven Miembra De la iglesia Allí por el mercado Y que afuera También La comenzaba A esperar No haga eso Yo nunca he hecho eso No haga eso De estar ahí Merodeando No Usted es peor Que un impío El impío No hace eso Que me vea Aleluya Usted sea Verdadero Cristiano Asegure Su vida Eterna Amén Es soltero Ore al Señor Y Dios sabe Lo que usted necesita Y no se desespera Que me voy a morir Así Ya si Dios quiere Que te mueres así Te mueres así Pues A mí ¿Sabe qué me decían? ¿Por qué no te casas Hermano? ¿Y quién me decía? Pare de familia Que tenía tres hijas Y siempre me llevaba A su casa Y yo iba Porque iba a predicar Ahí Quédate hermano Acá No No puedo quedar acá Aleluya Ven hermano Vamos a comer Mi mitad A comer Hacíamos culto Ahí La oración Casa A tu hermano Así estoy bien Le decían No ¿Cómo Vas a morir así De solo De viejo? Yo no soy Acomplejado Por su casa A mí me decían ¿Cómo vas a estar Solo Cuando seas viejo Vas a estar solo Si Dios quiere Que tú Estarás solo Porque me Aleluya Y Y ese que me decía A casa A casa A tu hermana Que tenía Tres hijas Ese fue El padrino Como le llaman El padrino Que acompañó Allí Porque mis padres Estaban muy lejos Que me ven Entonces así me casé Pero me casé Pero antes de eso Que yo Día que voy a casar Me decían Que te vas a morir De viejo ¿Quién te va a acompañar? Eso solamente puede ser Uno que no conoce a Dios Un acomplejado Que me ven Aleluya Eso me decían Ah usted También le va a decir eso Pero no por eso Yo salía por ahí A molestar A las hermanas No A mí Me hablaban Pero yo En ningún momento Era ya para casarme Dios no hacía eso Aleluya Me llamaban por teléfono Me pidió oración Cuando yo estaba en la radio Yo hablaba por la radio Y la gente que me escuchaba No se dormía Aleluya Y porque yo hablaba Palabra de Dios Hablaba Lo que debo de hablar Por la radio Y le invitaba a la iglesia Y siempre Él me llamaba Hermano Córdoba Piro oración Por mi mamá Y no sé cuánto Después no me conoce usted No, no le conozco Porque yo no entraba En otra conversación Yo no entraba En otra conversación Solamente las cosas de Dios Usted no me conoce No, yo no le conozco ¿Qué es usted? Yo soy colaboradora En la iglesia Dios amor Yo todo el día Lo veo a usted ¿Ah sí? Ah, ya bueno Yo no sé quién será ¿Quién vive? Ni me interesa tampoco No, eso no le dije Pero en mí Ni me interesa ¿Quién sea? Y yo me llamo Luna de tal ¿Ya? Ah, ya que bien Y otro día Que usted esté por ahí Yo me voy a acercar a usted Y le voy a decir Yo soy Julana de tal Y así lo hizo ¿Quién vive? Aleluya Así lo hizo Pero yo en ningún momento Pues que Era una persona Pues de De buen semblante ¿Ya? Pero yo en ningún momento Ella quiere casarse conmigo Yo me caso con ella Nada, nada, nada No hay que tener malicia Entonces Dios me hizo que me case Con una que yo Primeramente no la conocía No hablaba con ella Aleluya Yo no hablaba con ella Tenía otras personas Que hablaban Se me acercaban Que este hermano Córdoba Debe ver los versículos Para hablarle a mi patrón Yo trago a tal sitio Y quiero hablar En la palabra de Dios ¿Qué versículos Podría decir? Que me vean Pero entonces Así tiene que ser A usted también Que sea un cristiano Natural Normal Temeroso de Dios Dios sabe lo que necesitamos Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadidura Yo trataba de De cuidar La iglesia de Dios Como la iglesia del Señor Yo no tenía Ayuda pastoral Nada Pero llegaba Casi todos los días Me iba a la radio ¿Ya? Y siempre estaba Mirando los baños Por ahí Cualquier cosa Haciendo pasar a la gente ¿De qué me vean? Cristo Pero con amabilidad Pues como Dios quiere Aquí hay unos Que hacen pasar a la gente Pero Oiga Viendo así Con ese carácter Yo no vendría Por ahí le dije A uno Ya no te vas a poner La puerta Si yo Quisiera venir A que esta iglesia Te vea a ti Yo ya no vengo Me asustas Que me vean Carácter Carácter malo Y físico malo Se junta La pobreza Con el Hambre Aleluya Que me vean Usted puede tener Una cara fea Como el pastor Pero si amable La vida dice Ser amable Con todos Y estar en paz Con todos No te despeleando Discutiendo Nada Molestando al hermano O la hermana Que para que Dejas tu carro allí Que mételo adentro Por ahí un hermano Le contesta Sabe que hermano Ya no voy a venir A esta iglesia Y era miembro Colaborador ¿Por qué? Porque cada vez Que llegaba Se cuadraba afuera Para salir Y irse Pero le decían Que no se cuadra allí Que tiene que cuadrarse acá Y cuando él se cuadraba Lo llamaban Ven Yo le dije Que usted no se cuadra allí Sabe que hermano Yo ya no voy a venir A esta iglesia Porque muchos Me están Que me molestan Y eso Un hombre de Dios No hace eso Pues el hombre de Dios Es amable Ya Amable No quiere que Cuare el carro allí Si usted cree Que se debe Cuare allí Oye a Dios Señor Que este hermano No cuare su Cuare Su carro allí A ver que te dice Dios Aleluya A ver que te dice Dios Si está mal Dios Va a hacer que lo saque Porque usted oró Si está bien No lo va a sacar Y yo Ya oré al Señor Y Dios no me da respuesta Entonces Porque tengo que Estarlo molestando Al hermano Le pido perdón Hermano Perdóname Que te he estado Molestando Y he orado a Dios Pero Dios no me ha respondido ¿Quién vive? Ser sincero Con los hombres Y sincero también con Dios Y a su nombre Entonces acá Dice Porque si Pecaremos Voluntariamente Después de haber Recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por los Pecados Y que queda En el versículo 27 Si no Una horrenda Expectación De juicio Que ha de Y de Hervor de fuego Que ha de devorar A los Adversarios Y pone un ejemplo El que escribe Hebreos El 28 El que viola La ley De Moisés Por el testimonio De dos o tres testigos Muere Irremesiblemente Cuando Mayor castigo Pensáis Que merecerá El que pisoteare Al Hijo de Dios Y tuviera Por inmunda La sangre Del pacto En la cual Fue Santificado Hiciere Afrenta Al Espíritu Y Gracia Pues conocemos Al que dijo Mi es la venganza Yo daré El pago Dice El Señor Y otra vez Dice El Señor Juzgará A su pueblo ¿Quién va a juzgar A su pueblo? El Señor Pues dice No juzgues Para que no seas juzgado No condenes Para que no seas Condenado ¿Quién vive? Y el 31 Horrenda Cosa es caer En manos Del Dios Vivo Estamos en manos Del Dios Vivo No Iglesias Muertas Que no hay frutos Esos no están En manos Del Dios Vivo Hablan De Dios Pero no tienen A Dios Acá Somos El templo Del Dios Vivo Una cosa Es hablar De Dios De boca Para afuera Y otra cosa Es ser El templo Del Dios Vivo ¿Quién vive? Dios Si usted está Con el templo De Dios Vivo Ahora por un enfermo El enfermo Se sanó Y es lo que Queremos hacer Esperar Hasta que Él venga Que me Viva Parece el pastor Tiene que ver El estado De sus Ovejas Limpiarlas ¿Con qué? Con la palabra Dios Para terminar A ver Tito Es lo que Hemos hecho También con Esta persona Que peca Deliberadamente Y no respeta Al pastor Tito Capítulo Tres Versículo Diez y once Al que cause Divisiones Después de una Y de otra Amonestación Deséchalo Sabiendo que El tal Se ha pervertido Y peca Y está Condenado Por su propio Juicio Deséchalo Después de Una O dos Amonestaciones A este Del Carmen Le ha amonestado Por lo menos Unas cincuenta Vezes Unas cincuenta Vezes Y sigue Haciendo lo Meno Lo discipliné Y así Disciplinado Quiere Seguir pecando Al aceptarle Que le dé un Especial Estando Disciplinado Va a Contaminar La iglesia Así Así de sencillo Es que Él Está Disciplinado Que me Vean Está tentando A quien A Dios Y también Faltando Respeto Al pastor Y lo hace Cuando el pastor No está Siquiera Fuera Cuando el pastor Está No Y lo hace Y se hace Escribir A una hermana Que no lo Conoce Aleluya Gracias a Dios Que la Otra hermana Que estaba Acompañando Lo pensamos No estaba Ahí Cuando ve Los que van A dar Especial Y dice Y esta persona Quién es Esta persona Está disciplinada Aleluya Entonces Ya no Le escribieron Para que le llamen Y la estaba Esperando Ahí Que me Después Le llamó Al pastor Y le dijo Usted ¿Por qué Se ha escrito Para dar Un especial Si usted Sabe Que está Disciplinado Se puso Medio triste Como queriendo Llorarle Y le dice Perdóneme ¿Está disciplinado Usted o no? Si estoy Disciplinado Aleluya Después Salió Por ahí Casi llorando Dice Pidiéndole Perdón A la hermana Que la había Echoppecar A la hermana Que no le Conocía ¿Y de quién Se está Burlando? De Dios Esa es una Persona Que dice Pablo Algunos No conocen A Dios Para vergüenza Vuestra Ese no Conocía Dios Y como Yo voy A dar Cuenta Por él Si él No Conocía A Dios Él se va A perder Él se va A perder Peca Deliberadamente Y aquí Dice Al hombre Que cause Divisiones Después 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 De una O otra Amonestación Esa persona Le ha Amonestado Como usted No se Imagina Deséchalo Ahí se Pecado Yo porque Con dos Amonestaciones Yo tenía Que desecharlo Aquí dice Deséchalo Después De una O dos Amonestaciones Sabiendo Que El Que Sabiendo Que el Tal Se ha Pervertido Es lo que Pasa Con esa Persona Se ha Pervertido Aleluya Y que Más Y está Condenado Por su Propio Juicio Está Condenado Por su Propio Entonces Si ya está Condenado ¿Por qué Lo voy a tener Yo como miembro? Si yo soy El que voy a dar Cuenta Por los Miembros Mire el Estado De tus Ovejas De tu Rebaño Hay que Limpiar Eso es lo que Dice la Biblia La paja Y la paja Hay que Sacarla Para poder Cosechar El trigo Que Viva Un poco De levadura Leuda Toda la masa Es la levadura Iba a cantar Ahí va Leuda Gloria Gloria Señor Algunos hermanos Sabían que Él estaba Este Como se llama Disciplinado Disciplinado Él podía Volver Cuando cumplía Su disciplina Siempre y cuando No haga lo que Hizo Aleluya Pero Él hizo Lo que Lo que Hizo Ya Y ahí Ya no hay disciplina Ahí Habla ¿Qué cosa Dice Después Deséchalo Hay que Deséchalo Que me Vean Y para Qué Para que Los demás También teman Y no Imiten Lo malo Que me Vean Dice Así la Biblia Dilo Delante De todos Para lo que Los demás Teman Y no Hagan lo mismo Que me Vean Es lo que Hago yo Porque Esos son los Mandamientos De Dios Es mandamiento Del Señor Dilo Delante De todos Que a usted No le guste Pero a Dios Si le gusta A quien Lo obedezco A usted Que no le gusta O a Dios Que si le gusta Que exhorte Que reprenda Que redargulle Porque eso Dice Es un mandamiento De Dios Que me Vean Que Dios Vení Caio hermano Caio hermano Vamos a ponerle pie Gloria al Señor Aleluya Yo Quiero Reglamento Reglamento Gracias por Hacerme acordar Ahora Su reglamento Hablando De reglamento En Moralirio Parece que no Tienen reglamento Por eso Que el diablo Los azota En Moralirio Se murió El dirigente ¿Por qué? Por participar De pecado Ajeno Y se murió Y se murió Y yo no tengo Seguridad Que se ha salvado Porque él Muere en pecado Que no lo cometió Él Era el dirigente Y como dirigente Estaba llamado A corregir Ese pecado De dos jóvenes Que habían caído En fornicación Oración Y por qué Por qué no Por qué no le dijo Nada Porque su pensamiento De los padres Era Ya Han caído en fornicación El pastor Se va a enterar Y le va a decir Que se casen Y una vez que se casan Siguen adelante Aleluya Es lo que imitan Es lo que imitan El pastor Te va a decir Que te casas Yo no te voy a decir Que te cases O no El Dios Te va a decir Lo que vas a hacer A mí Dios me dijo Que esos quedan Fuera de comunión Uno era bautizado La otra no Y por qué Si es un pecado carnal Que Dios perdona Si Dios perdona Lo que Dios No perdona Es el escándalo El escándalo Allí hubo Un escándalo Terrible Se volvieron Hipócritas Comenzando Con los padres Y los padres Le dan Un mandamiento Al dirigente No digas A nadie Y la esposa Enterada De eso Le dice Oye Juliano de tal Está en eso Tú ya le dijiste El pastor Él dijo No No le voy a decir Ten cuidado Le dijo así Ten cuidado Porque el juicio De Dios Te va a caer Dios le está hablando A través de su esposa Y el hijo No Tres horas después Lo encuentra muerto La esposa Le dijo A las seis de la tarde A las nueve de la noche Que se fue a rondar Por ahí Se murió El problema Es este Que se muera Con Cristo No hay problemas La muerte Es ganancia Ese se ha muerto Encubriendo pecado Participó De ese pecado Ajeno Y la vida Dice No participe De pecado Ajeno Te contaminas No te vuelvas Cómplice Aleluya Entonces Mire Yo saco Mis conclusiones Una semana Antes Dios había Hablado En sueños A un hermano En chota Envíen Un predicador Amor alirio Ya Y cuando Dios Dice envía Un predicador Al siguiente Hay que enviarlo No es que yo Ya cualquier día Lo envío No Si Dios Me dice Envía Yo lo envío Lo busco A cualquier Predicador Y lo mando Porque Dios Tiene un propósito La revelación Era Envía Un predicador Amor alirio Usted para que cree Que le pide Señor que El mire Un predicador Para que esa Persona Se reconcile Y Dios Ya sabía Que se iba A morir Dios Ya sabía Que se iba A morir Ya Pero Dios Quería que se salve Se muere En pecado A donde va a ir El pecado Te destituye Y Dios Quería que se Reconcilie Porque si Un predicador Cuando se quiere Reconciliarse Acá Ya pues Se reconciliaba Y se moría De morir Se moría Pero se moría Salvo Ahora yo dudo Que se haya salvado Porque la Biblia Dice Ninguna cosa inmune Entra en los cielos Usted lee Ezequiel 33 Ahí habla también Ahí habla Que le puede hacer Dios Porque él veía El pecado Pero no lo reprendió Allá había Un impío Que no era miembro Y una miembra Que a los dos Tenía que reprender Porque ahí también Había Capítulo 3 Que me ve El deber Del antalaya El antalaya Es para que reprenda El pecado Así como le reprendió Juan Bautista A Herodes No te es lícito Vivirte con la mujer De tu hermano Se murió Pero se murió Salvo Aleluya Este se murió Pero se murió En pecado Tenía que haber Alguien Que le ore Para que se reconcilie Alguien que esté En comunión Con Dios Esa persona Ya está Fuera de comunión Con Dios Porque está Participando Escondiendo El pecado Y Dios No se complace Con eso Dios es santo Que me ve Aleluya En la Biblia Dice Que si alguno Peca Y el otro Está en comunión Le ore Y Dios Le va a dar vida Hay pecado Que Que digo Que no se Se pida De muerte Pero hay pecado Que no es de muerte Ese pecado No era de muerte Ya Era fornicación Que él estaba Encubriendo El problema Estaba el escándalo Por el escándalo Él ya estaba Destinado a morir Por el escándalo Porque él era El que cuidaba La iglesia Era el dirigente Y aquí le dice Al dirigente Maldito El que hiciere Indolentemente La obra De Jehová Y malditos No entran arriba Pues aquí hay pecado Y yo no lo digo Porque es mi amigo Nada Que se va a molestar Que se moleste No hay problema Que es mi hermano Mi hermana Así sea mi hermano Yo amo más a Dios Y el que me va a salvar No es el hermano La hermana Si no me va a salvar Dios Y a Dios Tengo que guardar Sus mandamientos Que me ven Es lo que pasa En Moralidio Es lo que pasa Cosa terrible Ahora ya hubieron Este Varias cosas La viuda Le Le dice a una hermana Tú has matado A mi esposo Ya Cuando dice Tú has matado A mi esposo La hermana No es Que está diciendo Que la hermana Lo ha matado Físicamente Lo mató Con su recomendación No le digas Nada No digas Nada Al pastor Ni al dirigente Le dijo Al dirigente De ahí Que no le diga Ellos dependían De Chota O sea Que no lleve La noticia A Chota Ni al pastor Tampoco Que me lleve Ya Y la viuda Sabía eso Por eso Que la viuda Le dijo Tú tienes Que decirle Al pastor Vamos Yo te acompaño Para que Le llames Por teléfono No Que no sé Qué La ira De Dios Te va a caer Y le cayó La ira De Dios Fue eso Que la viuda Dice Tú lo has matado ¿Por qué? Con la boca Con el consejo Que le dio Por eso Se murió Pues que la La vida Dice tú Lo has matado No lo has matado Físicamente Lo mató Con el consejo Que le dio Que me ve Por eso la vida Dice guárdate Las malas Conversaciones En Primero Corintios 15 33 Las malas Conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Ahí está Es una mala Conversación ¿Cómo voy A encubrir El pecado? La esposa Le dijo No Encubras El pecado Si tú Lo encubres Te va a caer La ira De Dios Y le cayó Por eso Que ella Pasa Cena No es que Le había dicho Que la había Matado Físicamente Tampoco No dijo De la Satorade Sino Que Si Ese día Al sábado Estuvimos ahí Conversando Y ella Me recalcó Pastor Yo le he dicho Que lo mataba Mi esposo Porque Ellos Le dieron El consejo A mi esposo Y por ese consejo Mi esposo Está muerto Ahorita Si no le dan El consejo Él estaría vivo Que me Aleluya Se dan cuenta Lo terrible Que es Puede Se cuide De quien Le habla Aleluya Pero que es Mi familia Toda Ella era un grupo De la mayoría De familias Encima Eran ronderos Y como ronderos También están mal El papá Era rondero El papá Del muchacho Que fue En el campo Y yo le dije Como ronderos Tú tienes Que corregir A tu hijo Dar ejemplo De ser un buen Rondero Y un buen Cristiano De la iglesia Penegota La cosecha Tú no le dijiste Nada Al contrario Lo escondiste Y sabe Que hacían Cuando iba Un predicador A predicar Entonces Lo escondían Lo mandaba A una casa Vacía Para que se quede Hasta que el Pecado se vaya El fornicario Que me Aleluya Todo eso Hacían Me dijeron Pastor A él Cada vez Que iban De aquí De mamarca Lo mandaban Y lo escondían En una casa Vacía Y ahí Se quedaba Hasta que el Pecado Se iba Mire Que terrible Ocultamiento De pecado A quien Amaba Más A su hijo Y no A Dios El que ama A Dios No Saca La luz Todo Que Dios Haga su Voluntad Que me Ven A su Nombre Es lo que Pasaba Allí Moralino Y la Y la Y la Y la gente Por ahí Todos Sabían Y era Un escándalo Un escándalo Ya Como rondero Él tenía que haberlo hecho Penquear a su hijo Y él Libraba a su hijo De la muerte Ahorita Revelación Que él Está Caminando Al infierno La muchacha También Y esa muchacha Un mes antes Cuando hubo campaña En Chota Se había accidentado Hay un testimonio De eso Y había Con la Con Se había Entrando la moto Y la moto La Esa cadena La había Roto así Y la había llevado Cargada Y se sanó Y viendo el milagro Un mes después Cae en fornicación Aleluya Que me ven Que clase De agradecimiento Es eso Yo no sabía Pero me dijeron Pastor Esa joven Es del coro Esa es la que Se sanó Cuando vino El diácono De Piura O sea que La había llevado En brazos Que me ven Y todas esas cosas Periosos No se agradan Vamos aquí Dice Sede regional A ver que dice En la página 53 Abra su vida Ya En Moralirio Ya Para que sea miembro En Moralirio Tiene que tener Su reglamento Va a pasar Su cena Con un reglamento Aparte de su carnet Porque parece Que Moralirio No tiene reglamento Aleluya El que va a ir A doctrinar Hoy día Va a ir a doctrinar A la una Exíjale Su reglamento Si no tiene reglamento Entonces como es Miembro Es la cosecha Este reglamento Te acompaña Ya Cualquier cosa Usted lee Reglamento Entonces ahí Se frena Usted no tiene Reglamento No sabe ni que hacer Y el diablo Te engaña ¿Quién vive? El diablo Se engañó Allí en Babamar Diciendo no El pastor Se va a enterar Que han fornicado Y como el pastor Cuando se entera Así dice Que se casen Ya Pero ahí No dije Le he hecho Que se casen Si El padre Que se casen Y aquí a unos dos años Ya pues Ellos pueden casarse Pero mismos No pueden volver ¿Quién vive? Así de sencillo ¿Por qué? Por el escándalo Una cosa Es un pecado Carnal Y otra cosa Es el escándalo Pecado espiritual Eso no tiene Perdón Pues el Señor Dice Hay de los escándalos Hay de los escándalos Ahora sé Porque el escándalo No tiene perdón Aleluya Jesús dice Mejor es que te fueres Amarrarte con una piedra En el mar Te arrojarás Te mueres Pero menos Condenación Porque hacen Más escándalo Más condenación Más escándalo Más condenación ¿Quién vive? Vamos a leer El reglamento En la página 53 En el dice Regiones Sedes regionales Todos los responsables Del departamento Deberán participar De las reuniones En las sedes Regionales Por lo mínimo Una vez Por año Cuando no pueda ir Enviar Un obrero Experimentado Para dar Las Devidas Orientaciones Y recados ¿Quién vive? Recados Dice ¿Qué gocerá Recados? Aleluya ¿Usted sabe Lo que es Recado? ¿No? Hechos Capítulo 15 Versículo 6 El libro De los hechos Capítulo 15 Capítulo 15 Versículo 6 Gloria al Señor ¿Quién vive? A su nombre Dice la palabra De Dios así Hechos Capítulo 15 Versículo 6 Gloria al Señor Y se reunieron Los apóstoles Y los ancianos Para conocer De este asunto Amén Había un concilio En Jerusalén Así como acá también Cada año Nos reunimos De todas las Regiones En el aniversario Siempre nos reunimos En un lugar Que no es acá En la iglesia En otro lugar Para Acordar Y hablar De las iglesias Como están Para hablar Cuántos miembros Hay en cada iglesia Cuál es su estado Cuál es su financiamiento Cuántos Obreros 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 ahí Que reciben Ayuda pastoral Todas esas cosas Se habla Y las otras cosas También Y ahí nos reunimos Todos De diferentes Naciones Cada año En el aniversario Lo hacemos Aquí fue un concilio En Jerusalén Y dice Y se reunieron Los apóstoles Y los ancianos Para conocer De este Asunto Aleluya ¿Quién vive? Y de qué asunto Ahí está Ahora otro pasaje Hechos 20 17 Aleluya Hechos 20 17 Dice la palabra De Dios así Enviando pues Desde Mileto A Efeso Hizo llamar A los ancianos De la iglesia Amén Cuando vinieron A él Le dijo Vosotros Sabéis Cómo me He comportado Entre vosotros Todo el tiempo Desde el primer día Que entré En Asia Sirviendo Al Señor Con toda Humildad Y con muchas Lágrimas Y pruebas Que me han venido Por las Acechanzas De los judíos Los judíos Le acechaban A Pablo Entonces acá Está hablándole Lo que pasó A la iglesia Se pasa con nosotros También Pero yo casi No le hablo De las acechanzas Que sufro Si no Hablamos Mayormente De la iglesia Por ahí Nos tomamos Una gaseosa Y luego Ya cada uno Por su lugar Que me ven Eso lo hacemos Cada año En este año En diciembre Nos toca Aniversario Aleluya Que me ven Prepáselo Antes del aniversario Si Dios lo permite Aleluya Dios si lo permite Si a mí no me falta La fe Vamos a hacer Un mediodío Allá vamos a hablar Para qué hacemos Ese mediodío Y Dios lo va a confirmar Dios lo va a confirmar Lo hará Señor El mediodío pasado Dios lo confirmó Dios lo confirmó El problema Que hicimos Para dos cosas Y ahora vamos a hacer Para una sola cosa Pero posiblemente Sea octubre O noviembre Diciembre No porque va a ser El aniversario Entre octubre Y noviembre Vamos a orar a Dios Para hacer Un mediodío Ahora Señor Porque queremos ser salvos ¿O no? ¿Usted quiere ser salvos? ¿O no? Ahora Señor Aleluya Entonces Ya pero vamos a hacer Con un propósito Un solo propósito Ya usted puede pedir Otras cosas Cosas suyas Pero el pastor Va a hacer Para una sola cosa Ya Ahora Señor Pues usted cuídese Comience a cuidarse Porque si Él lo va a hacer Él lo va a hacer Pues yo voy a orar ¿Por qué vamos a ayunar? La vez pasada Ayudamos por la iglesia Ya Señor sacó muchas cosas A la luz Ya Pero ahora vamos a hacer Por otra cosa Que igualito el Señor Va a hacer Ya no le digo ¿Cómo? ¿Qué cosa hará? ¿O qué cosa voy a pedir? No sé Pero vamos a hacer Un mes de ayuno Puede ser en octubre Yo voy a orar al Señor O puede ser en noviembre En diciembre no Porque en diciembre Es el aniversario En enero Tampoco Porque enero Es el otro año Ya ¿Quién vive? Aleluya Vamos a poner de pie Vamos a ver Gracias Señor Los que quieren bautizarse Vénganse para acá Los que quieren bautizarse En un próximo bautizo Si es que quieren ser salvos Si no No hay problema Cuanto menos Se salva Para mí Mejor Porque me va a tocar Más herencia Aleluya ¿Quién ¿Quién vive? Que vive Es el pasto Pero así Por eso que Se llama Jesús Quiere decirte Ándate Yo no te ruego Porque Él es el heredero Y los que nos salvamos Vamos a ser herederos Con Cristo Porque somos hijos de Dios Y el hijo De su padre Hereda lo que el padre Tiene o no Jesús es el primer heredero Pero los que nos salvamos También vamos a heredar Lo que Jesús va a heredar Aparte de la vida eterna Vamos a tener Herencia Entre los santificados Herencia No que te vas allí Vas a estar así No, no Ahí va a ser muy diferente Y va a ser Una vida eterna A ver Los que quieren Vida eterna Pasen acá para orarle Rapidito nomás A ver Pase, pase Cuento tres Y se pasan Aleluya Porque estos soldados Son un poquito lentos Piensan Me bautizo Díganle ¿Sabes qué diablo? Yo me bautizo Tú me pones Que no me bautice Pero yo me bautizo Porque quiero ser salvo Tú no me vas a salvar Díganle Si el diablo te pone En pensamiento No pases Pase usted Véngase para acá Oye Hay gente que está Escuchando también ¿A quién le hace caso? ¿A Dios o al diablo? Si le hace caso a Dios El próximo lunes Esté aquí tempranito Para orar a Dios Y voy a orar Para que se convierta Al Señor Y se bautice Y se salve Porque hay vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Y comienzo a contar Uno A ver los que quieren Recibir la oración Pasen Dos Ya Siguen pasando Siguen pasando Siguen pasando Siguen pasando Allá viene otro Allá viene otro Si Digo tres Ya se quedó por ahí Pero uno va a decir tres Hasta que terminen de caminar Oiga Y no lo piense mucho Por ahí la vida eterna ¿Cómo yo voy a pensar mucho Para ir a la vida eterna Tenía que ser loco Pero el diablo pastor Písale la cabeza al diablo El diablo no quiere No va a querer No, para qué No sé qué Ya no vas a ir al baile Ya no vas a ir Con tu esposo A tal sitio No El pastor te va a dar duro Aunque me dé El pastor Pero yo quiero vida eterna Así dígale al diablo Que me ve A ver Vamos a ver Si aumentó el número Cinco Diez Quince Diecisiete Amén Ya está aumentando Está aumentando Pero por ahí hay otros Que si quieren bautizarse Pase para acá Usted no aceptaba a Jesús Pero quiere aceptar ahorita a Jesús Y escribirse para bautizarse También pase No aceptaba a Jesús No pensaba De la vida eterna Véngase para acá Sepa que Todos vamos a morir Después de la muerte Y viene el juicio En ese mismo instante Bueno Fueron que de aquí Cuando resucite Y viene el juicio No En el mismo instante Que la persona Mere sale su alma Se aceptó a Jesucristo Confesó que Jesús Es el Señor Se va a la vida eterna Escuchó la palabra de Dios Pero no hizo Lo que debía de hacer Se va a la condenación eterna Así de sencillo Se va a la condenación eterna El que creyera y fiera bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Pastor yo creo Pero hay que hacer Hacedor El diablo también cree El diablo está sentenciado Pase, pase, pase por ahí Ahí viene otro No ha hablado por gusto Entonces Otro por ahí Que esté medio desanimado Allá viene otro Allá viene otro Todavía no he contado a Teresa Ah no, no, no Se va para acá No se viene para acá Ahora hay otro por ahí Que quiera vida eterna Sepa que usted se va a morir Yo también Pero yo me muero Con Cristo Jesús Y no me morí nada Me voy para arriba Mi alma Mi cuerpo pues A lo que está escrito La vida del polvo Fuiste y al polvo Verás Este polvo va a resucitar Un día con un cuerpo Similar a Jesús Ya para vida Eterna Amén Para vida eterna Una vida eterna Que usted ni se imagina Acá no estamos En la vida eterna Estamos en este valle De lágrimas En el pecado Aquí estamos prácticamente En el infierno Este no es el infierno Por si acaso El infierno es abajo Esa es candela Por los siglos De los siglos Vamos a orar Vamos a orar Después van a aceptar A Jesús Los que lo han aceptado Comienza así Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Glorifica Glorifica al Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ayuda al Señor A poner la fecha Para el próximo bautizo En las aguas En esta ciudad De Chiclayo Confírmase En los que están pasando Para que vengan Y reciban Las oraciones Se inscriban Señor Y se bauticen Y tú los salvas Mi Dios Confirma Mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gracias te damos Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Levante la mano Los que no han aceptado A Cristo Ahorita lo va a aceptar El que Los demás Se van a reconciliar Y ustedes también Reconcilen Y siempre hay que estarse Reconciliando con Dios Levante su mano Para Dios Va a hacer una oración Para que acepten A Jesucristo Los que no lo han aceptado Pase de muerte a vida De la potestad De Satanás Hacia Dios De las tinieblas A la luz Amén Diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham De Isaac De Jacob Mi Dios Eres tu Señor Te suplico Misericordia Señor Jesús Yo te confieso Con mis labios Que tu eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Y el plandeciente Para el día de tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo Amén 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 Un aplauso Para Cristo Jesús Aleluya El diablo El diablo lo utiliza A la niña El diablo Es diablo Oiga Pues uno tiene que conocerlo Al diablo La mamá Está aceptando A Cristo Y la niña Se mueve No se mueve Porque Se quiere mover Si no el diablo Le está haciendo eso Se quiere tirar Al piso Como que siquiera Soltarse Mientras que la mamá Está repitiendo Y una vez que aceptó A Jesucristo La deja libre A la niña Y está normal Oiga No se mueve Aleluya Niña Niña Tranquilo Tranquilo Ahora Señor ¿Quién vive? Tranquilo Niña Tranquilo Aleluya El diablo es diablo El diablo es diablo Ya Ustedes que aceptaron Al Señor Jesucristo Si quiere bautizarse Se va a la librería O hoy día O mañana Cuando quiera Y se inscribe Para un próximo bautizo Ya vamos a anunciar La fecha del bautizo Ya Todavía no hay fecha Por eso es que no oramos Con los hermanos Porque todavía no tenemos fecha Solamente oramos Para que usted Se vaya Afirmando Y los que no han aceptado A Cristo Lo acepten Como su salvador Y ya pasen de muerte a vida El que aceptaba A Jesucristo Jesús ya le perdona Sus pecados Gloria Señor ¿Qué debería hacer? Leer la Biblia ¿Qué más? Orar a Dios Dios ya le escucha Porque ya salió del pecado Porque ya le perdonó a Jesús Haga prueba Aunque sea un padre Nuestro ¿Ya? ¿Y qué más? Congréguese La Biblia dice No dejando de congregarse Como algunos tienen Por costumbre ¿Ya? Gloria Señor Que Dios venía Que hermano Tomen su asiento Siéntese Gloria Señor Libre Libre Esto me hizo libre Para adorarle Para adorarle Libre Para adorarle Libre me hizo el Señor Amén Vamos a orar Vamos a orar a las ofrendas Vamos a orar a las ofrendas ¿Quién quisiera hacer una ofrenda Dios le bendiga? Gloria al Señor Aleluya Aquí viene también otro hermano con un voto Dios le bendiga Dios le bendiga Si alguien tiene más un voto de 50 soles o más Puede pasar por acá Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dos mil soles ¿Cómo se llama usted? Leandro Paredes Usted ha hecho un voto de dos mil soles Y Dios ya le ha concedido el milagro ¿Y qué milagro ha recibido? Nosotros sembramos Yo vivo en San Pedro de León Nosotros sembramos Somos tres hermanos Entonces sembramos quinoa Para que le dé una buena cosecha Usted dijo Señor Yo hago un voto de dos mil soles ¿Y qué pasó? Y nos ha duplicado la cosecha Nos ha duplicado O sea que no es poca cosa No Nos ha duplicado con el voto Para que usted vea La diferencia entre el justo y el malo Entre el que sirve a Dios Y no le sirve Aplausos para ser Jesús Tremendo oyentes Por eso que la gente oyente Está ahí pues Su voto Aquel hermano trae mil soles Aplausos para ser Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Es lo que pasa oyentes En la iglesia Pentecostal la cosecha Gloria al Señor Dios le bendiga Dios escuche la oración La hermana trae aquí Doscientos cincuenta soles Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias Por sus votos Aleluya Dios le bendiga 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 Aleluya Un voto de cuarenta Le damos diez de vuelta Gloria a Dios Saca diez de vuelta Ya correcto Cincuenta soles Está ahí la hermana Dios le bendiga Ha hecho un voto De cincuenta soles Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Aleluya Dios le bendiga Correcto Si haces a no Su hija de hermana Con un voto De cincuenta Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor Aleluya Dios le bendiga 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 Gloria al Señor Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor y quien quisiera ofrender con 20 soles o ha hecho un bote de 20 soles pasa por acá, vengas hermanos y hermanas gloria al Señor, Dios le bendiga 200 soles trae la hermana en un sobre gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, 10 soles y con 10 soles quien quiere ofrender pasa por acá con 10 soles también a traer su voto, pasa también. Voy a orar por sus sobres. Dios le bendiga, 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 Aleluya, Dios le bendiga, 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 Aleluya. Dios le bendiga, 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 gloria al Señor, 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 gloria al un ratito, después vamos a orar por los enfermos, la sanidad no cuesta nada, la sanidad es gratuita ya, después vamos a orar por los enfermos gratuitamente, aleluya, Dios le bendiga, 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 el oro al Señor, aleluya, en Cutervo se sanaron los que se accidentaron, se fueron sanos y curados, llegando a la iglesia, a Pentejoz, a la cosecha en Cutervo, el diablo le decía, no vayan para allá, vamos al hospital, los hermanos dijeron, vamos a la iglesia, allá hay milagros y se fueron y Dios los sanó instantáneamente, el oro al Señor, aleluya, Dios le bendiga, 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 ya después, después no da, después no da, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, el oro al Señor, Ahí no va, ya no pasa ya Si tiene algún voto Alguna moneda en su mano Usted que no ha pasado, póngase de pie Vamos a orar, todos vamos a poner de pie Usted no ha pasado, pero tiene una moneda De repente, dos monedas Quiere poner en su mano para la ofrenda Póngala, amén Y vamos a orar, aleluya Para que Dios bendiga estas ofrendas Muchos que traen ofrendas Abultarse porque reciben milagros Dios hace Tremendos milagros, que maravilla Treinta y dos años cumplimos Y seguimos adelante Los nazarenos Consagraron su vida igualito Imitaron toditito, que maravilla Hay que imitarlo bueno Pero al mes Alguien contaminó por ahí Y ya Dios se comienza a apartar Si cayeron por tierra Pero ya no se levantaban Aleluya Y eso puede pasar aquí también Si el pastor no corrigiera Los errores Lo mismo pasaría Que Dios está ahí Y por último Ya está muerto Estuviera yo ¿Quién vive? Ya entonces Para eso uno tiene que andar Como sabio Pues Dios ha puesto pastores Con sabiduría Y con entendimiento Para que gobiernen bien En la ley del Señor Vamos a orar Levanten su mano Comienza a decir Gloria, 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 gloria a Dios 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 Tomen asiento Tomen asiento Por ahí pasan los semanas Con los Tienen alguna cosa Échelo ahí Y cantemos Quien da con alegría Y en el cielo brillará En el cielo brillará Quien da con alegría Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Oh, Señor, bendice Oh, Señor, bendice Las ofrendas Bendice Que ofrendan De todo corazón Dando a ellos Quien da con alegría En el cielo brillará En el cielo brillará Quien da con alegría Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Oh, Señor, bendice Oh, Señor, bendice Las ofrendas Bendice Todo corazón Todo corazón Dando a ellos Van de cada día Oh, Señor, bendice Oh, Señor, bendice Oh, Señor, bendice Y la bendice Y la bendice Y la bendice Y Dios recompensará Amén Damos gracias a Dios Señor, Señor, lo negocio Lo negocio de mí Padre Y lo negocio hay que hacerlos crecer Porque son de nuestro Padre Nosotros somos administradores Amén Algo que caros Que caros, que lindos caros Tiene la iglesia Pero no son míos Ni ningún hombre Claro que hermanos tienen caros Son de ellos Pero lo que maneja Los hermanos de iglesia No son caros del pastor Son caros de Dios La compra se hace a nombre de la iglesia Amén A nombre de la iglesia No, yo no Con caros de comprar a mi nombre Aleluya Si no todos Pues la obra de Dios Entonces yo soy su administrador Y si usted tiene un administrador Que se compra un caro en su nombre ¿Qué va a pasar usted? ¿Mal sí o no? No, pues acá compramos el nombre Del Señor Jesús Y eso lo sabe Dios lo sabe Que me iban Aleluya Vamos Esos nazarenos Que le estoy hablando Posiblemente La ofrenda No hacían eso Sí, pues No los hicieron Administrar Y Dios se alejó Cayeron poseídos Nada de libertarse Y Dios mismo permitió Porque ellos tenían un plan Con esos nazarenos Viendo que no hubo Reliberación Que no estaban A pesar que ayunaban Hacían vigilias Creo que hicieron Todo el mes Que nosotros hicimos De ayunas Lo hicieron Por eso el diablo Comenzó a manifestarse Aleluya Pero algo hicieron mal De repente la ofrenda No la administraba bien Ya pues Simplemente Dios se aparta Y quedan Y quedan tal como eran antes Que me iban Pero dijeron No Ya estamos preparados Como la iglesia La cosecha Pero aquí Por algo Es que no Se liberta A las personas Y se fueron A la iglesia La cosecha Y se bautizaron Toititos Ni uno se quedó Aleluya Es que con el pastor Se habían puesto de acuerdo Para hacer lo que hacemos nosotros Como quiere decir Nosotros también podemos hacerlo Y si Al comienzo lo hicieron Porque hicieron Mediayuno Aleluya Pero luego No se que pasaría Al mes Exactitos Se acabó ahí Ahora son miembros De la iglesia Pentecostal La cosecha Por ahí Por De Chota Para allá Son esos lugares Aleluya Yo no sabía eso Pero ayer venía conversando Con el diácono Así Se fue Julano De tal Hacer la oración Oye Y porque dice Se va a hacer Hacer la oración Allí Aleluya Tenía que pedir permiso Yo le hubiera dicho Que no vaya Claro yo Pero días tenía un plan Con el Se fue Le oró Los libertó rapidito Y dije Oye Aquí ya nomás Nos vamos A la iglesia A Pentecostal La cosecha Queremos salvarnos No queremos Otra cosa Sino salvarnos Que a mí Es lo que Usted oyente También Propone en su corazón Salvarse Para que salve Tiene que estar En una iglesia Verdadera En una iglesia Que ya tiene Por nosotros Ya vamos a cumplir 32 años Y seguimos igual No es que estamos Variando No Hay iglesias Que comienza Un mes Termina Comienza Un año Termina Así es así Porque al comenzar Comienzan bien Aceptan Jesucristo Todo eso Y el Señor Se manifiesta Pero después Se descuidan Las cosas De Dios Y ya se contenta Con alguna cosa Y entra el pecado Y ya Dios Y siguen Todavía desplegando Ahí se dieron cuenta Que no es así Se fueron a la iglesia La cosecha Que me viva Oye Usted también Tiene una iglesia Así bueno Ya vengase para acá Porque vamos a hacer Si es que quiere venir Si no quiere Si ahí está bien Aleluya Bien perdido Gloración Pásenlos hermanos Ahora con los votos De agradecimiento Gracias por su suena Pásenlos hermanos Solo el poder De Dios Redecan La pre Él me ha cambiado No ves que soy feliz Sirviéndole al Señor Nueva soy Nueva criatura soy Nueva soy Solo el poder De Dios He de cambiar Tu ser La prueba Yo te doy Él me ha cambiado A mí No ves que soy Feliz Sirviéndole al Señor Nueva criatura soy Nueva soy Amén Vamos a poner de pie Vamos a orar por los votos Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Vamos a orar Todos de pie Busquen a Dios Busquen a Dios De todo corazón Si falla Por desconocimiento Levántese No se quede caído Siete veces cae el justo Pero Jehová Lo levanta Amén Eso dice la Biblia Porque el Señor sabe Pues que Primeramente tenemos Un enemigo Ya Que no lo vemos Y después que somos carne Y muchas veces picamos Con la carne Que en vive Vamos a orar Levanta su mano para Dios Oremos por los Comienza así Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Padre nuestro Padre celestial Dios todo Padre a usted Damos gracias En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Ángelos con tu poder Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias Padre Gracias Hijo Espíritu Santo Reprendo demonios Reprendo demonios Sal demonios Sal demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Guarda su sobre Guarda Aleluya Ahora si vamos A las oraciones Por sanidades Se va a quedar aquí Un nombre de Dios A ver cual es Este hombre de Dios Que lo vamos a dejar Se llama Se apella Sandoval Estas por ahí Sandoval No Hombre de Dios Allá viene Allá viene Está lejos Ni se imaginaba Que se iba a quedar Orando Aleluya Y aquí se va a quedar Orando Vamos a orar Por liberaciones Ya Yo voy a comenzar La oración El día Cono Sandoval Va a continuar Dios lo utiliza Tremendamente En milagros Sanidades Solamente usted Pídale a Dios Ya No le voy a pedir Ni al pastor Ni a Sandoval Pídale a Dios Ya Señor mi Dios Ten misericordia Ten piedra Estoy enfermo Sáname Así Con veces normal Porque Dios Dios le va a escuchar Más que el pastor Más que Sandoval Aleluya Dios le escucha No solamente le escucha Él sabe Cuáles son sus pensamientos Así de sencillo Que usted haga algo Para Dios No sabe orar La vida dice Que el Espíritu Santo Sabe que es lo que Necesita usted Y Dios lo hace Cuando usted Se esfuerza Gloria a Dios Aleluya Aunque se glorifica A Dios Entonces el Espíritu Santo Se va a acercar A usted Y ahí va a hacer Dios lo que Quisiera que haga Amén Porque Él es el que Sabe lo que necesitamos Levante la mano Para Dios Comienza a decir Gloria 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 Dios Glorioso Dios Y para el serateado Míranos con piedra Y con misericordia Señor Bendice Señor Oramos Señor Por liberación Oramos Señor Por todos los que han venido Enfermos Oramos por el trabajo Por el negocio Por la chaca Por bendición de lo alto En el nombre de Jesús Gloria a Dios Oro por el día Con el Señor Úngalo Señor Con el Espíritu Santo Llénalo de Ti Señor Para el Santo Utilízalo Señor Con milagros Sanidad Liberaciones Dale sabiduría Entendimiento Voz de trompeta También mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Todo el día Gloria a Dios Todo el día Gracias Señor Jesús Que nos da la victoria Amén Gloria a Dios Ahora sí invito a pasar A todas las personas Que están enfermas Les invito a pasar Gloria a Dios Gloria al Señor Vamos a orar A nuestro Dios Que hizo el cielo Y la tierra El Señor dice Y yo digo Pedir Y se os dará Buscar Y hallaréis Llamar Y se os abrirá Porque todo aquel Que pide recibe El que busca Y al que llama Se le abrirá Amén Te enfermo Enferma En estos momentos Vamos a orar Usted que te enfermo Le invitamos también a orar Pídale a Dios Cristo dice Pedir Y se os dará Amén Cuantos quieren que Dios Le sane su enfermedad Levante su mano Amén Y el anhelo de Dios Sanar nuestras enfermedades Pero a ello ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir Amén Gloria al Señor Vamos a orar A nuestro Dios Amén Pasen todos los que están enfermos Gloria al Señor Gloria a Dios Amén Oye Oye Entre la radio Usted también que nos escucha Te enfermo en casa Vamos a orar Tenga fe Confianza en Dios Dios está Gloria a Dios A traer el programa La voz de salvación Para escuchar su oración Y si usted también cree Va a recibir un milagro De parte de Dios El Señor dice Pedir Y se os dará Vamos a pedir a Dios Y creemos por fe Que también usted va a recibir Un grande milagro De parte de Dios Levantemos nuestras manos Para Dios Ya pasaron los enfermos Ahora vamos a orar A nuestro Dios Amén Por ahí también van a pasar Los hombres de Dios Orando por vosotros Amén Levante su mano Cierre sus ojos Y oremos Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Todos orando Cierre sus ojos Vamos a orar Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Mi Dios Tu reino Y hágase Señor Tu voluntad En el cielo Como la tierra Y el pan nuestro Decararía Dándolo hoy Y perdona nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Más líbranos del mal Porque tuyo Es el reino El poder La gloria Por todos los siglos Oramos Señor Dios mío Por todas las personas Que venimos a tu casa Oración Hoy día Lunes 26 Dios mío De agosto De este año 2024 En el culto Doctrina Han venido Señor Creyendo Que tú tienes poder Para perdonar Sus pecados Y sanarlos Y libertarlos Señor Y en tu nombre Reprendo demonio De enfermedades Toda dolencia Toda brujería Salga demonio Suelte esa vida En el nombre de Jesús Gloria Gloria a Dios Unge las manos De tus siervos Y utiliza los padres Conforme tu palabra Que dice Sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanarán Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Libera Señor Liberta las almas Señor La sangre de Jesús Tiene poder Sana a los niños también Sana esa persona Señor Que así desahuciado Por la ciencia américa Señor Ven a libertar Ven a sanar Señor Hay poder en el nombre de Jesús La sangre de Cristo Tiene poder Salga demonio esa mujer Suelte esa vida En el nombre de Cristo Gloria 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 a Dios Libera Libera Señor Envía sanidad Y medicina De lo alto Señor Tu palabra dice Que tú llevaste Nuestras dolencias Sufriste Nuestros dolores Y por tu diaga Somos curados Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Manda fuego Señor Y consómelo al diablo Quema a Jesús La sangre de Cristo Tiene poder Salga demonio De ese hombre Estar derrotado En el nombre de Jesús Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Libera Señor Libertala Señor Liberta las almas Señor Demonio Tú estás derrotado Salga demonio ahora Mándale fuego Señor Quema Jesús Quémalo al diablo Señor La sangre de Jesús Tiene poder Gloria 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 a Dios Libera Libera Señor Hay poder en la sangre de Jesús Va saliendo Va saliendo Los demonios Va saliendo La dolencia Va saliendo Las enfermedades Va saliendo Va saliendo Ahora Quema Jesús Salga gritando Estamos ¿Quién eres tú? Hoy en la radio Estamos en momento De liberaciones Y los demonios Comienzan a manifestarse Hoy día Lunes 26 de agosto Del año 2024 En el culto De doctrina Ay, 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 ay Dice el demonio Ay, ay, ay Me quema Ay, me quema Me quema Hoy en la radio El fuego del Señor Le quema al diablo Salga demonio esta mujer Ay, ay, ay Nunca podí Nunca podrás Estar derrotado En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Demonio Salga esta mujer Va por tierra Gloria, gloria, gloria a Dios Hoy en la radio Otra mujer Salga demonio Gloria, gloria, gloria a Dios Hoy en este momento De liberaciones Hoy día Lunes 26 de agosto De este año 2024 Los demonios No pueden soportar El poder de Dios En la iglesia Pentecostal La cosecha Salga demonio esta mujer Gloria, gloria, gloria a Dios Quema Jesús Quema lo al diablo Y el nombre de Cristo Va por tierra ahora Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Salga de poder Ay, no ¿Quién eres tú? Ay, no Dios mío Gloria, gloria, gloria a Dios Quema Jesús Quema lo al diablo La sangre de Jesús Tiene poder Gloria a Dios Gloria a Dios Libera, libera Señor Quema Jesús Dios mío Queiga por tierra En el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Todos orando Todos orando De gloria a Dios Todos vamos a orar Levante su mano para Dios De gloria a Dios De gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Quema lo al diablo Señor Quema Jesús La sangre de Jesús Tiene poder Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Levante su mano para Dios Gloria a Dios Cierra tus ojos Cierra tus ojos Diga Señor Jesús Diga Señor Jesús Vamos a orar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Satanás de los impianos Salga esta mujer Demonio de brujería Demonio de muerte Salga ahora Va por tierra En la sangre de Cristo Hay poder Espíritu del diablo Salga ahora Quema Jesús Va por tierra En el nombre de Cristo Jesús Va por tierra ahora Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Manda fuego Señor Consúmelo al diablo Salga toda la dolencia En el nombre de Cristo Sal demonio En el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios En la sangre de Jesús Hay poder Sal a los enfermos Señor Que amenice tu caso Oración En el nombre de Cristo Sal demonio Gloria, gloria, gloria a Dios Va saliendo Va saliendo Va saliendo la dolencia Va saliendo las enfermedades Sal demonio En el nombre de Cristo Quema Jesús Quema lo al diablo Salga demonio Este niño Liberta Señor Libera mi Dios Quema Jesús Quema lo al diablo En el nombre de Cristo Salga ahora Gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Oro por cada persona Que te enferma Señor Sánalo Señor Libertalo de cualquier dolor En primer edad En el nombre de Jesús Reprendo demonio Salga ahora Sal demonio Gloria, gloria, gloria a Dios Quema Jesús Quema lo al diablo Quema la brujería Sal demonio En el nombre de Cristo Salga demonio Salga demonio esta mujer Salga dando voces Está derrotado demonio Está descubierto En el nombre de Cristo Quema Jesús Quémalo al diablo Mándale fuego Señor Atormentalo al diablo Salga gritando esta mujer Señor Jesús Mándale fuego al diablo Mándale fuego al brujo Que ha trabajado en esta mujer Brujería pagada Salga ahora En el nombre de Cristo Tienes que salir Gloria, gloria, gloria a Dios Mándale fuego Señor Libertalo Señor Gritando demonio Salga Quema Jesús En el nombre de Cristo Salga ahora Va por tierra En el nombre de Jesús Libera Señor En el nombre de Cristo Sal demonio En el nombre de Jesús Libera, libera Señor Nombre de Cristo Sal ahora En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Señor Quema Jesús Quémalo al diablo Quema la brujería Va saliendo, va saliendo ahora Gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios En el nombre de Jesús Reprendo al diablo Salga demonio ahora Gloria, gloria, gloria a Dios Te impieras misericordia Señor Obra sanando, libertando Reprendo demonio Dolencia y enfermedad Salga ahora Oro por los niños Libértalo Señor Quema Jesús Quémalo al diablo Va saliendo Va saliendo ahora Sal demonio En el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Quema Jesús Quémalo al diablo Va saliendo, va saliendo ahora En el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Confirma Señor Tu palabra Sobre los enfermos Pondrá las manos Y sanarán Confirma Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Ten misericordia De cada persona Señor Envía medicina del cielo Sánalo Señor Libertalo Padre Quema Jesús Quémalo al diablo En el nombre de Jesús Oro por esta madre familia Señor Oro por su niño Señor Tú eres la resurrección y la vida El que cree en ti En que esté muerto vivirá Dale vida a este niño Señor Y reprendo demonios de muerte Trabajo el de brujería Trabajar en su hogar En su familia Demonio que has utilizado Ese brujo Para enfermar a este niño De hecho Fuera espíritu brujería Sal del demonio Sal en el nombre de Cristo Gloria, gloria, gloria a Dios Libera al Señor Quema Jesús Quémalo al diablo Va saliendo, va saliendo Va saliendo los demonios En el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Quema Jesús Quémalo al diablo En la sangre de Cristo hay poder Libera Señor Libera mi Dios En el nombre de Jesús Reprendo al diablo Sal demonios Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Quema Jesús Quémalo al diablo En la sangre de Cristo hay poder Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Levante su mano para Dios Gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Quema Jesús Trabajo de brujería Salga esta mujer Va por tierra En el nombre de Cristo Gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Hay poder en la sangre de Jesús Libera Señor Libera mi Dios Quema Jesús Quémalo al diablo Te ato demonio Espíritu y mundo Salga esta mujer Brujería del diablo Salga el diablo Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Va por tierra En la sangre de Cristo hay poder Gloria, gloria, gloria a Dios Va saliendo Van saliendo los demonios Va saliendo la dolencia Quema Jesús Quémalo al diablo Quema la brujería Va saliendo Va saliendo ahora Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Quema Jesús Quémalo al diablo Salga ahora Va saliendo Va saliendo Va saliendo ahora En el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Quema Jesús Quémalo al diablo Salga el demonio En el nombre de Cristo Jesús Gloria, gloria a Dios En piedra misericordia Señor Confirma Señor Tu palabra Venga a sanar Venga a libertar Señor Te pido Señor Por cada persona Libértalo Señor Quema Jesús Quémalo al diablo Sánalo a Dios Libértalo Señor En el nombre de Cristo Salga ahora Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Hay poder en la sangre de Jesús Libera Señor Libera mi Dios Quema Jesús Quémalo al diablo Salga ahora Gloria, gloria a Dios Bendice a los niños Santificalos Padre Guárdalo Libértalos Señor Quema Jesús Quémalo al diablo Va saliendo Va saliendo Nombre de Cristo Sal demonio Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios La sangre de Jesús Tiene poder Va saliendo Va saliendo ahora Va saliendo todo en primera En el nombre de Cristo Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Quema Jesús Quémalo al diablo Espíritu de maldad Espíritu de brujería Salga esta mujer Salga ahora Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios En la sangre de Cristo Hay poder Quema Jesús En el nombre de Cristo Salga ahora Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera mi Dios En el nombre de Cristo Sal demonio Gloria, gloria, gloria a Dios Confirma el milagro Señor En el nombre de Cristo Va saliendo Va saliendo En el nombre de Jesús Sal demonio Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera Señor, libera mi Dios Hay poder en el nombre de Cristo Jesús Liberta Señor, libera mi Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ten misericordia Padre Santo, libera Señor Confirma Señor tu palabra En el nombre de Jesús, bendice a los niños, sana a los padres En el nombre de Jesús, quema Jesús, quémalo al diablo San demonio, gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor, ten misericordia Padre, bendice a los niños Liberta a los niños, quémalo al diablo San demonio, en el nombre de Cristo Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Libera Señor, ten misericordia en el nombre de Jesús Reprendo al diablo, san demonio Gloria, gloria a Dios, ten misericordia Señor Sana a los enfermos, liberta a los oprimidos Señor En el nombre de Cristo Jesús, quema Jesús Quémalo al diablo, en el nombre de Cristo Salga ahora, gloria, gloria a Dios Libera Señor, quema Jesús, quémalo al diablo San demonio, en el nombre de Cristo Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Libera Señor, libera a mi Dios En el nombre de Cristo Salga ahora, san demonio En el nombre de Jesús Sal demonio, en el nombre de Cristo Gloria, gloria a Dios Quema Jesús, quémalo al diablo Espíritu y brujería, salga esta mujer Está derrotado en el nombre de Cristo Libértalo Señor, demonio de brujería Demonio de dolencia, salga esta mujer Te ato demonio, te echo fuera Espíritu y bradolencia Nombre de Cristo Salga, sal demonio En el nombre de Cristo Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Libera Señor, libera a mi Dios Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera Señor, ten misericordia Señor Oro Dios mío por esta persona Libertalo Padre, quémalo al diablo Quema todo demonio de bradolencia Demonio de ceguera, brujería del diablo Sal demonio, salga ahora En el nombre de Cristo Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Confirma Señor la bendición Mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera Señor, libera a mi Dios En el nombre de Cristo Jesús Te ato demonio, te echo fuera En el nombre de Cristo Sal demonio, salga En el nombre de Jesús Gloria a Dios Amén Miren lo que acontece cuando Oramos a Dios Momento de liberaciones Hoy día lunes 26 de agosto De este año 2024 En el culto de doctrina Ollente estamos con nuestra sede nacional En Chosica del Norte Distrito de la Victoria A la altura del paradero morante Donde le invitamos a usted y su familia Ollente católico, libre y pensador Le invito para este día miércoles A la campaña en ayuno y oración Guerra contra todas las brujerías Hechicerías, macumberías y enfermerales incurables Quiere usted invitado Y su familia No sufra más oyentes Venga a buscar a Dios Que la bendición de Dios Le encuentre en la iglesia Pentecostal La cosecha Donde Dios está sanando Los enfermos Mire cuántas personas Han caído por tierra Mire personas que el diablo Ahí está manifestado Acá mire el hombre Cómo mueve sus manos Alguien viene primera vez Gloria al Señor Lo que usted está viendo ahí Así trabajó el brujo Mucha gente sufre enfermedades Por trabajos de brujería Van a los médicos Y a veces no se sanan Porque son obras espirituales Y Cristo dice Que hay géneros de espíritus Que solamente salen Con ayuno y oración Por eso le invitamos Este día miércoles Campaña en ayuno A partir de las 7 de la mañana Ayuno y la tarde En nuestra cena nacional Chosica del Norte Distrito de la Victoria Venga con la familia A buscar a Dios Que está viviendo tiempos finales La maldad multiplicada Busque a Dios El Señor dice Buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Y amale en tanto Que le está cercano Gloria al Señor Levante su mano Vamos a orar Para que el Señor Libere a estas personas Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En el nombre del Señor Jesús Demonio de brujería Que estás en estos cuerpos Dolencia y enfermedades En el nombre de Cristo Salga Sal demonio Y no entres más en ellos En el nombre de Jesús Gracias Señor Levántese Y aplauso para Cristo Jesús Más contentos Los aplausos Para el Señor Momento de oración Por liberación En la iglesia En la iglesia Pentecostal Señor Jesús Señor Jesús Yo te pido Que me sanes Mis dolencias Mis enfermedades Porque yo creo Yo creo En ti Señor Y tu palabra dice Que tú llevaste Mis enfermedades Y que por tus diagas Soy curado Yo creo Yo creo Señor Jesús En tu palabra Gracias Señor Gloria a Dios La sangre de Cristo Tiene poder Para sanarme Y libertarme Gracias Señor Jesús Aplauso para Cristo Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Jesús Y cuántos creen que Dios Le ha sanado Día Gloria a Dios Ahora en el nombre Del Señor Jesús Le invito a buscar Su dolencia Enfermedad Y si usted ya recibió Un milagro De parte de Dios Puede acercarse Para contar Su milagro Amén Se acerca la primera persona Vamos a conversar ¿Cuál es su nombre? Le bendiga Marina Santisteban Cuenta el milagro Que acaba de recibir Hoy día Lunes 26 de agosto De este año 2024 En el culto Doctrina ¿De qué le sanó El Señor Jesús? Hace una semana Que mi niño Que tiene 8 años Se golpeó En la parte de atrás Y se le hizo una bola Y yo lo sobaba Y no le bajaba nada Después yo dije Señor Voy a hacer dos días De ayuno Y con agüito orada Y prometí dar mi testimonio Para que el nombre Señor Se haya glorificado Y ya mi niño La semana Le desapareció Su niño se cayó Y al golpearse En sus espaldas Le sanó Como un bulto Y usted prometió Ayunar Y dar su testimonio Y ahorita Su niño ya está sano Ya no lo tiene Se le ha desaparecido Ya no hay el bulto Ya no Desapareció ¿Y qué pasó? Señor Jesús Lo ha sanado El Señor Jesús Le sanó En la iglesia Pentecostal La cosecha Dios le bendiga Por su testimonio A ver Vamos a seguir conversando Con las personas Que se han sanado Su nombre Jenny Cuente el milagro Que recibe hoy día Lunes 26 de agosto De este año 2024 En el culto Doctrina En la iglesia Pentecostal La cosecha ¿De qué le sanó El Señor Jesús? No El testimonio Es de mi niña Mi niña No podía hacer Sus necesidades Ya era como dos semanas Y a mí realmente Me desesperaba Pero yo puse mi confianza En el Señor Hice mi voto Prometí dar mi testimonio Y ahorita ya está bien Mi hija Y gracias a Dios Su niña estaba estreñida Y usted confió en Dios Y Dios la sanó Dios la sanó Milagro de Dios Milagro de Dios ¿En qué iglesia Le sanó el Señor Jesús? Iglesia Pentecostal La cosecha En la iglesia Pentecostal La cosecha Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Del Señor Jesús Así oyente La radio La gente testifica Que llega a la iglesia Pentecostal La cosecha Su nombre María Angelita Cuente el milagro Que recibe hoy día Lunes 26 de agosto De este año 2024 Yo ayer caí Con el dolor de cintura Que me dolía bastante No podía ir ni moverme Parecía que alguien Me lo hizo así Como que me vino Abriendo la cintura No podía ir ni hacer nada Pero ahorita También congregó En la iglesia La cosecha En Tucum Y llegué con la cintura Que no lo podía Casi mover Este caminar Me dolía bastante Pero Ya vení con dolor de cintura Que no podía ni sentarse Fuerte dolor ¿Y ahora? Y ahorita ya no Ya no siento dolor Ya ¿Desapareció el dolor? Apareció Desapareció el dolor Aleluya Más contentos Los aplausos Para Jesús La gloria de Dios En la iglesia Pentecostal La cosecha Gloria al Señor Así oyente La radio Le invito a usted Y su familia Este día miércoles Todos a buscar a Dios En la iglesia Pentecostal La cosecha Su nombre María María Cuenta el milagro Que recibe Hoy día Lunes 26 de agosto De este año 2024 ¿De qué le sanó El Señor Jesús? A mi niño Él hace dos meses Esto Cuando se quedaba dormido Se despertaba Gritando Llorando Y gritaba duro Y gritaba duro Entonces lo oraba Le pedí ayuda A mi suegra Lo orábamos Y cuando a él Se le pasaba No se acordaba Y después hice mi voto De 50 soles Hice mi ayuno Y prometí Ayunar el mes de julio Ayuné todo el mes Mi niño ya no le daba Yo iba a dar mi testimonio Ya di mi voto Y ya mi niño Ya no se despierta Su niño antes Se acostaba Y se levantaba asustado Y comenzaba a gritar Y no se acordaba De lo que pasaba Y de usted Que puso su confianza En Dios En la iglesia Pentecostal La cosecha Y su niño Ya duerme normal Ya no se asusta No, ya no duerme ¿Quién le libertó A su niño? Cristo Jesús En la iglesia Pentecostal En la iglesia Pentecostal La cosecha Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Vamos a conversar acá Con una madre de familia Que tiene su niño Su nombre Caterine Cuenta el milagro Que recibe Llegando a la iglesia Pentecostal La cosecha El día sábado Yo me iré Con mi esposo Y en la tarde Me dio un dolor De estómago Que ya no soportaba No podía ni respirar Y yo ayer Sentí dar mi testimonio Pero no lo di Y en la tarde Me volvió de nuevo El dolor Que sentí Que ya me iba a morir Porque no soportaba El dolor Y mi esposo Me estuvo orando Y cuando él Me estuvo orando Yo le pedí misericordia Yo le digo Dios perdona Y yo prometí Dar mi testimonio El día de hoy Y cuando dije Que iba a dar mi testimonio En ese momento El dolor desapareció Y ahora ¿Está sana? Sí, gracias a Dios Ya estoy saniculada ¿Y quién le sanó? Señor Jesucristo En la iglesia Pentecostal La cosecha En la iglesia Pentecostal La cosecha Que Jesús le sanó Dios le bendiga Por su testimonio Su nombre Antonio Cuente el milagro Que recibe Llegando a la iglesia Pentecostal La cosecha Hoy día Lunes 26 de agosto Del año 2024 Dolor de estómago Y vi mi voto Pero no dije testimonio Y por ahora Y me dio dolor Vuelta Un dolor ¿Por qué venía Con dolor de estómago? ¿Y ahorita? Ya ahorita ya no No hay dolor No ¿Y quién le sanó? El Señor Jesucristo El Señor Jesús En la iglesia Pentecostal La cosecha Jesús le sanó En la iglesia Pentecostal La cosecha A esta mujer Con dolor de estómago Dios le bendiga Por su testimonio ¿Se sanó ella? Sí Ahí vamos a conversar ¿Cuál es su nombre? Este Alejandrina Si es que Aguilar ¿Qué pasaba con usted? Sufría con epilepsia Sufría con epilepsia Con epilepsia Sufría con epilepsia Y ahora ¿Cómo está su familiar? Ha venido con dolor de cabeza Y ahorita ya se siente Ya no tiene dolor Nada Ya no tiene ¿Usted ha venido con dolor de cabeza? Sí ¿Y ahorita? Ya no hay No hay dolor Usted sufría con epilepsia ¿Cuánto tiempo así De su familiar enferma? 36 años 36 años con epilepsia ¿Hoy día viene primera vez? Primera vez Primera vez vienen Y a venir con epilepsia Tenía dolor de cabeza Y después de la oración Ya no hay dolor No hay dolor 36 años se enferma así Y ahorita no hay dolor Ya no ¿Y quién le sanó? Cristo 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 Jesús ¿Y la iglesia? Pentecostal La cosecha Jesús le sanó a esta mujer de epilepsia Hoy día lunes 26 de agosto del año 2024 36 años se enferma con dolor de cabeza Se va sana y curada Dios le bendiga Amén ¿Su nombre? Walter Cuente el milagro que recibe Llegando a la iglesia Pentecostal La cosecha Acá yo Tres días Estaba con el dolor De espalda Un bulto Y venía a mi corazón ¿Usted tenía dolor de espalda y un bulto? Un bulto venía a mi corazón Como un bulto a su corazón ¿Y ahora? Calaba para acá como punzada de mi espalda De su espalda pasaba a su corazón y tenía un bulto Tenía un bulto en la espalda Un bulto Un bulto en la espalda ¿Y ahora? No correspondía Y ahora después de la oración estoy bien Ya no me... Ya no me... ¿Y el bulto? Ya no hay ¿No hay? No hay ¿Desapareció? Desapareció Desapareció el bulto que tenía esta mujer en su espalda ¡Qué alegría! Gloria a Jesús Gloria al Señor ¿Cuánto tiempo, Señor, así, con ese bulto en su espalda? Tres días Tres días De noche a la mañana apareció con ese bulto en su espalda Y hoy día, lunes 26 de agosto del año 2024 En el culto de doctrina Ya no hay bulto No hay el bulto Está sana y curada Está sana y curada ¿Contenta con el milagro? En la pente Está en la cosecha Jesús les andó a la iglesia a pentecostal a cosecha Confirme su nombre Mi nombre es Walter Walter Y Dios le venía a damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Su nombre Leslie Cuenta el milagro que recibe llegando a la iglesia a pentecostal a cosecha Ahora, casi a las tres de la mañana Mi hijito le empezó náuseas Yo tengo un negocio pequeño con mi mamá Vendo comida Y en la noche he estado comiendo Yo digo, de repente le he hecho más Pero de ahí a la mañana Mi hermana ya para irse al colegio Me levanté tarde Y era para venir temprano Y me levanté tarde Vení a casi las seis de allá Ya queremos saber Su niño amaneció así enfermo Con vómitos ¿Y ahora? En el carro igual Y pidiéndole en el carro Digo, Dios mío Yo sé que he hecho una falta No levantarme temprano Pero quiero que mi hijo se sane Así lo ha traído su niño ¿Y ahorita cómo está? Llegando nomás Quería su avena Le he dado Yo digo, de repente va a vomitar Pero no, nada ya Solamente entrando por la puerta Quedó sano ¿Contenta con el milagro? Sí ¿Y quién le sanó a su niño? Cristo Jesús ¿En la iglesia? Pentecostal a cosecha Jesús le sanó a su niño De esta madre de familia En la iglesia Pentecostal a cosecha Dios le bendiga por su testimonio ¿Su nombre? Erick Cuenta el milagro Que recibo hoy día Lunes 26 de agosto De este año 2024 ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Yo estaba con una tembladera De cuerpo Todito demasiado Y a partir de la una de la tarde Me daba frío Usted ha venido con tembladera En su cuerpo Y escalofrío Y ahorita después De las oraciones Que han orado por usted ¿Cómo están? Yo no tengo nada No hay nada ¿Desapareció la enfermedad? Desapareció ¿Quién le sanó a usted? Cristo Jesús En la iglesia Pentecostal a cosecha Dios sanó a esta joven De malestar de cuerpo Se va san y curada Para la gloria Y honra del Señor Jesús Hoy en la radio Este día miércoles Le invitamos a usted Y su familia Este día miércoles Grande campaña En ayuno y oración Guerra contra todas las brujerías Hechicerías Y serían macumberías Y enfermerías Y enfermerías incurables A partir de las 7 de la mañana Y una de la tarde Estamos con nuestra sede nacional De la iglesia Pentecostal a cosecha En Chosica del Norte Distrito de la Victoria A la altura del paradero morante Carretera que viene de Chiclayo A la ciudad de Reque Venga Y también reciba Un milagro de Dios La bendición de Dios La espera En la iglesia Pentecostal a cosecha Este día miércoles A partir de las 7 de la mañana Y una de la tarde Su nombre María Bartón Lamechan Cuente el milagro Que recibe hoy día lunes 26 de agosto De este año 2024 Pastor Alora Que me he levantado Con fuerte dolor de cabeza Como me hincaba Me hincaba Me parecía anclava Vino con dolor de cabeza ¿Ya ahorita? Me puse a orar La oración De las 5 de la mañana Y ya por mitad de camino Cuando me he venido Me se quitó Amaneció con dolor Y se puso a orar Con la oración De las 5 de la mañana Y viniendo por el camino El dolor desapareció Hasta el estómago Me dolía Hasta el estómago ¿Ya ahorita? Ya me descansó todo No hay dolor de cabeza Ni dolor de estómago ¿Y quién le sanó? Cristo Jesús ¿En la iglesia? Pentecostal la cosecha Jesús le sanó En la iglesia Pentecostal la cosecha Damos gracias Por su testimonio Dios le bendiga Su nombre Milagro Justo de Olisa Cuenta el milagro Que recibe hoy día Lunes 26 de agosto De este año 2024 En el culto de doctrina ¿De qué le sanó El Señor Jesús? Me quemaba el día sábado Todo mi cuerpo Como si fuera candela No me explicaba por qué Pero siempre me pongo Orar en mi virbia Y me quita un poco Pero cuando mi tía Me lo llamé Para venir a la iglesia Me quemaba Y me quemaba el cuerpo Hasta ahorita No está muy bien Pero gracias a Dios Dios me sanó Porque ahora ya no tengo Que me quema la espalda Usted vino con quemazón En su cuerpo Y aún cuando estaba Viniendo igualito Y ahorita llegando A la iglesia Pentecostal la cosecha En orado por usted ¿Ya está sana? Sí, ya estoy sana ¿Milagro de Dios? Sí, milagro de Dios Jesús me sanó Jesús le sanó ¿En qué iglesia? Vente a la cosecha Jesús le sanó A la iglesia Pentecostal la cosecha Así oyente La radio La gente testifica Que viene a la iglesia Pentecostal la cosecha Recibe milagro De parte de Dios Su nombre Del Chora Cuenta el milagro Que recibe Llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha Ayer enfermé Pastor a partir Del 10 de la mañana Y me oraron Me sané Y así he venido Con dolencias todavía Pero gracias a Dios Ahorita ya no tengo Ninguna dolencia Ya ha venido Con dolencias en su cuerpo Y después que han orado Por usted ¿Ya no hay dolencias? Ya no, ya no tengo nada Me dolía la cintura La barriga Cada rato me estaba Llevando al baño Le dolía su barriga Y su cintura Y ahorita ya está sana Sí, ya no me duele nada ¿Y quién le sanó? Señor Jesucristo ¿Y en qué iglesia Le sanó el Señor Jesús? Iglesia Pentecostal la cosecha En la iglesia Pentecostal la cosecha Jesús sanó esta mujer Con dolor de su estómago Y dolor de cintura Se va sana y curada Su nombre María Angelita Señor Santisteba Cuenta el milagro Que recibo hoy día Lunes 26 de agosto De este año 2024 Yo voy a dar tres testimonios De mí y de mis dos hijas Esto el Señor Yo me sanó de un tumor en mi seno Tenía un tumor en mi seno Usted tenía un tumor en su seno Y llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha ¿Qué pasó? Dios me sanó Yo ayuné Hice un boto Y Dios me operó El Señor le sanó de ese tumor en su seno Ya no hay tumor Ya no hay Milagro de Dios Sí Milagro de Dios Que recibe la iglesia Pentecostal la cosecha Oyente Esta mujer vino con un tumor en su seno Ahora está sana y curada de parte de Dios ¿Qué más dice? Voy a dar mi testimonio de mi niña Que en el mes de ayuno Le pegó náusea, diarrea Y no comía En el mes de ayuno El diablo le enfermó a su niña Con vómitos y diarrea Yo orando a Dios Y pidiéndole que me lo sane Dios lo sanó Orando a Dios Y Dios le sanó Ya está sana su niña ¿Contenta con el milagro? Sí También mi otra hija Que esto Vía una sombra mala Antes de ayer En su cama Estaba acostada Y se levantaba Esto así desesperada ¿Qué es? Su niña vía una sombra mala Cuando se iba a acostar a su cama Y ahí lo vía Un hombre de negro Dice el diablo Que venía a hurtar Matar y destruir ¿Y qué pasó? Y yo orando Ahí con mi papá Esto que es miembro de la iglesia Le oramos Y Dios lo libertó Usted tiene un familiar Miembro de la iglesia Se pusieron a orar Y Cristo libertó a su niña Desde aquel momento Que oraron Ya se siente libre ¿Y quién libertó a su niña? El Señor Jesús En la iglesia En la iglesia Pentecostal a cosecha En la iglesia Pentecostal a cosecha Damos gracias por su testimonio Para la gloria Señora del Señor Jesús No tenía estabilidad Milagro de Dios Milagro de Dios Milagro de Dios Milagro de Dios Que recibe la iglesia Que sanó Su nombre Julio Alberto Cuente el milagro que recibe Hoy día lunes 26 de agosto De este año 2024 Siervo Una serie de hechos Han venido sucediéndome Unos días atrás He tenido sueños Y entonces Por esos sueños motivado Ya queremos saber ¿Ha venido enfermo usted? Así es ¿Quién le dolía a usted? Mi corazón ¿Y ahorita? Tengo uno nuevo ¿Ya no hay dolor? No lo tengo ¿Ya no hay dolor? ¿Y quién le sanó? Cristo Jesús ¿La iglesia? Pentecostal a cosecha Jesús le sanó A la iglesia Pentecostal a cosecha Este hombre dolor de corazón Se va a san y curar De parte de Dios Su nombre Amén Cuente el milagro Que recibe hoy día lunes 26 de agosto De este año 2024 ¿De qué le sanó El Señor Jesús? He venido con ardencias A los pulmones Pero en la oración Estoy salvo Usted ha venido Con ardencias A sus pulmones Y en momento de la oración Queda sano Queda sano ¿Y quién le sanó? Señor Jesucristo ¿En la iglesia? Pentecostal a cosecha Jesús le sanó A este hermano De la oración De sus pulmones En la iglesia Pentecostal a cosecha Qué alegría Su nombre David López Cuente el milagro Que recibe hoy día lunes 26 de agosto De este año 2024 ¿De qué le sanó El Señor Jesús? Estuve con dolor Aquí en mi estómago Primero Estuve veniendo a la iglesia Pero de aquí me iba sano De este dolor del estómago De mi pasada Acá arriba De venir a volver De nuevo Venía a venir Y he hecho otro voto Y ya me sanó de acá Y ahora Sí, a mi corazón Volvió ese dolor Y de ahí he vuelto acá A mi garganta La enfermedad caminaba Y ahorita han orado por usted ¿Cómo se siente ahora? Ahorita ya estoy sano Ya no hay dolor Ya no hay dolor Desapareció el dolor ¿Y quién le sanó? Cristo Jesús En la iglesia Pentecostal a cosecha Jesús le sanó a la iglesia Pentecostal a cosecha Ollente de la radio Todo esto y mucho más acontece En la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día lunes 26 de agosto De este año 2024 A todos los oyentes Les invitamos Y aquí presentes Para este día miércoles A la campaña En ayuno y oración Guerra contra todas las brujerías Hechicharías Macumberías Y enfermedades incurables A partir De las 7 de la mañana Y 1 de la tarde Venga amigo católico Libre pensador Cristo le ama Venga también a recibir La bendición de Dios En la iglesia Pentecostal a cosecha Estamos ubicados Con nuestra sede nacional Anote oyente Anote la dirección Estamos en Chosica del norte Distrito de la La victoria A la altura del paradero Morante Carretera que viene De Chiclayo Hacia Reque Le recalco La dirección De la iglesia Estamos en Chosica del norte Agarre lápiz y papel Y anote la dirección Para que no se confunda Estamos en Chosica del norte Distrito de la victoria A la altura del paradero Morante Carretera que viene De Chiclayo Hacia Reque Este día miércoles Queda invitado Usted y su familia A partir de las 7 de la mañana Y 1 de la tarde La entrada Libre para todos Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Muy bien Ahora si vamos A presentar a unos niños Que han traído Para presentarlo al Señor Los hermanos Y que han traído Sus niños Voy a leer A ver vamos a presentar a Lely Analí Popuche Santisteban Vaya pasando la madre con su niño Lely Analí Popuche Santisteban También Ana Estefany Manayay Céspedes También va pasando Isaí Samuel Santisteban Acosta También Isaías Alcadio Cajuzol Montalbán También va pasando Samuel Vidao Reyauce Josiah Daniel Chanamesi Esquen Y también Zoe Vilches Bayona A ver Son 7 niños Que van a presentar Ahí están los hermanos A ver Gloria al Señor A ver Tenemos 1 2 Van 3 Faltan 4 Allá vienen 2 más Falta 1 A ver Son 7 Por ahí A ver A ver El hermano Gloria al Señor Aquí en la iglesia Pentecostal La cosecha Presentamos A los niños Porque también Al Señor Jesús Lo presentaron Amén Aquí se bautizan Personas adultas A partir de 18 años Para arriba Que saben Ese ir entre El bien y el mal Amén Los niños Aquí se presentan Reciben la oración Para que Dios Los guarde Amén Gloria al Señor Nos ponemos de pie Vamos a orar por estos niños Gloria al Señor Para ponerlos en la presencia Del Señor Amén No lloren los niños A ver Vamos a los acompañar En la oración Oremos Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria Dios Señor Mi Dios Dios Santo Dios Soberano Presentamos a estos niños En tu presencia En tu presencia Te pido la bendición Bendicelos Guardalos Padre Santo Santificalos En tu nombre Señor Derrama tu bendición Mi Padre En el nombre de Jesús Confirma la bendición Señor Oro por esta niña Libértalo Padre Libértalo En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice Padre Santo En el nombre de Jesús Reciba a tu niña En su presencia Mi Padre En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria 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 a Dios Oro por sus padres Señor Bendice este hogar Bendice Señor Derrama tu bendición Padre Santo En el nombre de Jesús Bendice Señor Dios mío Dios mío A los padres Que han traído a sus niños Para presentarlos Delante de tu presencia Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice Padre Santo En el nombre de Jesús Pone los hogares Trae tu bendición Mi Padre Celestial En la sangre de Cristo Hay poder Bendice mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Derrama tu santa bendición Señor Gloria 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 a Dios Bendice este hogar Derrama tu bendición Y guarda los padres Los encomiendo a ti Para que los guardes Hoy y siempre En el nombre de Jesús Gracias Señor Gloria a Dios Amén Muy bien Reciban sus niños Gloria al Señor Gloria a Dios Quien vive A ver todos Quien vive Quien sana A su nombre Gloria a Dios Hay que glorificar en todo momento El nombre de Dios Amén Muy bien Gloria a Jesús Vamos a hacer la oración de fe Ollente de la radio Ollente de la radio Quedamos agradecidos por sus sintonías Siganos escuchando a través de la cadena radio visión Con el programa la voz de salvación Dios les bendiga Y le invitamos este día miércoles A buscar a Dios en la sede nacional De la iglesia pentecostal la cosecha Vamos a hacer la oración de fe Si usted ha traído alguna prenda de vestir Agua, fotografías Levántalo en sus manos Vamos a encomendar vuestros caminos a Dios Amén Oremos Gloria, 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 gloria a Dios Oro Señor por esa prenda de vestir Óngela con persona al enfermo La fotografía salva las almas Señor Oro también Señor por esas aguas que han levantado Bendísela Señor donde quiera que le utilicen Derrama bendición y al grande milagro Señor Bendice las llaves Señor de su casa Llévanos con bien Padre Y que tus ángeles acampen lo nuestro y nos defiendan Y en tu nombre a tu hecho fuera todo demonio En el nombre de Cristo Sal demonio, salga ahora En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Amén Todo el día, amén Jesús Todo el día, gloria a Dios De esta manera ya estamos finalizando El culto de doctrina Hoy día lunes 26 de agosto de este año 2024 Amén Quedamos agradecido por su visita Los hermanos y hermanas Hacían adelante, sigan buscando a Dios Y le invitamos para este día miércoles A participar de la campaña en ayuno y oración Antes despedido le anunciamos que tenemos cultos Todos los días en horarios De 7 de la mañana Y 1 de la tarde Campañas en ayuno y oraciones Tenemos los días miércoles, viernes y domingos Sigan escuchando el programa La Voz de Salvación A través de la cadena Radiovisión 770 y 350 de la amplitud modulada Amén Gloria al Señor Si usted últimamente sintió ofrendar Comprar una biblia Usted se acerca a la librería Y le van a atender en el amor del Señor Amén Gloria a Dios También nos despedimos De los que nos ven a través del internet Que Dios les bendiga Levantamos nuestras manos Para despedirnos Mano de la presencia del Señor El pueblo de Dios se despide Con la paz del Señor Jesús La paz del Señor Jesús La paz del Señor Jesús